Muy bien, muchas gracias, estimado. Muy buenas tardes con todos los presentes. Soy el licenciado Fernando Rumo Paredes. El día de hoy vamos a tratar los tópicos que corresponden a lo que es el cuidado avanzado en la enfermería en el paciente crítico. Ahora, ¿por qué digo cuidado avanzado en el paciente crítico? Porque no es un paciente común. Para comenzar, es un paciente con multipropósito, donde abarcamos no un sistema dañado, sino abarcamos un montón de órganos y sistemas disfuncionales. Y como es un paciente en un estado muy sensible, requiere un monitoreo constante. Por eso el monitoreo en este tipo de áreas es un monitoreo que va a ser dado por horas. En algunos casos hay un horario que va a estar dado por horarios definidos con medicamentos vasoactivos o vasohilatadores, vasoconstrictores, medicamentos inotrópicos que devuelvan la fortaleza al músculo cardíaco, bomba de infusión, monitor multiparámetro, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. Es un cuidado totalmente diferente al que usualmente estamos acostumbrados en hospitalización o en un servicio de emergencia. La mayoría de pacientes en este tipo de servicio van a depender de un ventilador mecánico que va a estar dado para poder reanimar el pulmón, imitando la fisiología normal de inspiración y expiración. Entonces los cuidados de enfermería en el paciente crítico son una serie de tópicos que van a englobar las acciones específicas de reconocimiento, monitoreo y sobre todo las acciones antes de que el paciente empeore, ¿no? Por eso es que se tiene que dar un cuidado de tipo 360 grados, abarcando todos los sistemas que puedan estar dañados y aquellos que no en monitoreo constante para buscar algún tipo de falla. El temario que he preparado para poder tener una visión más específica de los temas a mencionar es una introducción breve a lo que es la medicina intensiva, que es bueno saber las bases de por qué estamos hablando del cuidado intensivo, dónde se originó, cuál fue la necesidad del ser humano de tener un aislamiento específico para personas que estén dañados en diferentes tipos de sistemas y con patologías severas. Con aquellos postoperados, los pacientes postoperatorios fueron los primeros beneficiados por los tipos de cuidados diferenciados que posteriormente se llamarían cuidados intensivos. Luego de ello hablaremos de la bioseguridad hospitalaria que en la actualidad ha remontado o mantiene un estatus muy importante. Si hablamos de bioseguridad hospitalaria tenemos que hablar obligado de los respiradores y lo que es las mascarillas, que hoy por hoy están siendo utilizadas por la población en común. Hay muchos tipos de respiradores y mascarillas y es bueno diferenciarlo. Nosotros como licenciados de enfermería, enfermeros auxiliares, enfermeros técnicos y todo el equipo multidisciplinario que va a elaborar un centro hospitalario o un nosocomio necesitamos tener en cuenta las clasificaciones de las mascarillas. Buenos días, muchos sabemos que hay mascarillas que son adulteradas. Vamos a darte algunos tips para que puedas reconocer cómo es una mascarilla adecuada y cuál es una mascarilla que está adulterada. Y la bioseguridad clásica que abarca las barreras de protección, cómo ponerse y cómo sacarse un tipo de uniforme hospitalario que sea descartable, entre otras cosas más. En el tercer tópico vamos a hablar de las definiciones operativas dentro del cuidado intensivo. Primero, aquí llamamos paciente crítico, que es un paciente de grado de dependencia 3, de grado de dependencia 4, que es un paciente de prioridad 1, de prioridad 2. Cuando hablamos de la ventilación perfusión, también son cuidados críticos o definiciones especiales que debemos diferenciar. Finalmente pasaremos a lo que es monitorización básica del paciente, donde ya viene el alma del curso, en lo que es monitorización no invasiva y la monitorización invasiva. Y posteriormente daremos cierre con cuidados diarios del paciente crítico. Muy bien, sin más introducción vamos a comenzar, pero quiero confirmar, por favor, que se me escucha adecuadamente. ¿Se me escucha bien? ¿O hay algún tipo de problema en el audio? ¿Se me escucha bien? Acá en el chat me pueden hacer llegar sus preguntas o sus afirmaciones, por favor. Me parece que no está bien el chat. Bueno, supongo que nos me escuchan bien, así que vamos a proceder. Cuando hablamos de los cuidados de enfermería a nivel de lo que es cuidados intensivos, hablamos de cuidados que han evolucionado a partir del método científico. La organización específica en pacientes que han tenido algún tipo de daño, algún tipo de daño o alguna grave enfermedad. Estos pacientes en muchos casos tienen en peligro la vida, por eso el monitoreo de las constantes vitales tiene que ser algo totalmente diferente, algo mucho más intenso, por decirlo así. Pueden ser tratados mucho mejor a todos los pacientes y que se les agrupa en áreas específicas del hospital. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cuidados intensivos, la base de ello es el monitoreo. La necesidad de monitorear, cuidar de un grupo de personas que tengan patologías que los hagan diferentes y que tengan y requieran un cuidado diferenciado, ha surgido a partir de la necesidad que nos dejó ver en la guerra de Crimea, la primera enfermera, la matriarca de enfermería, la señora Florence Nightingale. Ella fue la primera referencia conocida bibliográficamente de agrupar enfermos críticos o enfermos de diferente patología con un estado grave en un área determinada, un área en común, que esté dotada de recursos especiales diferenciados a los demás estamentos del hospital. Y para un mejor aprovechamiento de estos, este contexto tuvo lugar en la guerra de Crimea en los años de 1854-1856, donde Florence Nightingale le dio el carácter de ciencia en nuestra profesión y formó una base especial para poder diferenciar el cuidado en algunos pacientes que tenían algunos problemas mucho más de complejidad en relación a los demás. Ella es la dama de la lámpara, como bien la recordamos, y ella es la matriarca también de las guardias. Asimismo, su teoría del entorno hizo que se tuviera un cuidado holístico al ser humano. No se vio al ser humano como un grupo de patologías, sino como un grupo de necesidades en busca de satisfacción. Ella dio la importancia de que el ambiente cambie el progreso, mejora la evolución o la empeora en relación a una persona que tiene un ambiente inadecuado donde habita, en el ámbito hospitalario. Habló de la necesidad de aire puro, luz, higiene, y asimismo una dotación de agua potable o agua limpia y una eliminación adecuada de las fuentes residuales. Esa teoría, ese modelo de enfermería, para ser más específico, fue llamado el modelo de enfermería, la teoría de enfermería basada en lo que son propiamente los cinco elementos principales del cuidado, la teoría del entorno, para ser más exacto. Ahora, si hablamos propiamente de la evolución de los cuidados intensivos a lo largo de la historia, hay que citar ciertos personajes, aparte de Florian Aininger, que tuvieron trascendencia en la invención de ciertos equipos, ciertos equipos que en la actualidad son de uso común. Yo sé que más de uno hemos visto que es un tubo endotraquial, también llevado un tubo orotraquial. Ahora, se hace la diferencia de endotraquial como algo que va a habitar dentro de la cavidad traquial. Y cuando hablamos de un tubo orotraquial, es algo que va a entrar por la vía oral, o sea, por la boca. Hay que diferenciarlo de que también hay tubos nasotraquiales. Bueno, esta primera idea de introducir un dispositivo ajeno al cuerpo por la vía faringotraquial, por decirlo de alguna manera, fue a cargo de un médico, ¿no? El doctor William Maswin fue el primero en elaborar un dispositivo de salvataje para poder ayudar a personas que tenían ahogamiento, o en algunos casos habían tenido algún tipo de disfunción para respirar de manera crónica. Fue el precursor del uso y también el que dio las primeras técnicas de hacer una intubación orotraquial. Esto fue en 1880, ¿no? Si bien es cierto el tubo que inventó el señor William Maswin difiere mucho del diseño actual, es bueno que sepamos que su antecedente fue en este hombro. Ya, esto nos sirve de base para poder entender la actualidad. Este tubo de acá, señores, es un tubo orotraquial clásico que generalmente tiene una pequeña bombilla al final del mismo. Esta pequeña bombilla que va a ser insuflada con 10 a 20 centímetros cúbicos de aire tiene la función de hacer una especie de compresión y sello, un sello específico de la vía aérea inferior a nivel de la carina raquial para poder ayudar a que el tubo se fije de manera interna. Este tubo de aquí tiene una característica especial, ¿no? En la actualidad los tubos son fabricados en diferentes calibres. La escala francesa, o también llamada French, lo encontramos en este tipo de calibraciones, ¿no? Desde la 12 hasta la 40 en la calidad de French. El diámetro viene a ser la longitud de la circunferencia que está dentro del mismo tubo orotraquial, ¿no? Donde el diámetro va a ser proporcional en mayor número al mayor tamaño. Las características del tubo endotraquial o orotraquial en la actualidad es un tubo graduado que va a tener una medida estándar de 15 milímetros, ¿no? En lo que se habla de la longitud. Un balón que va a ser dado bajo presión, una presión aérea cuando usted le insufla a través de un tipo de aire. Una válvula de inflado que va a reaccionar a los cambios de presión cuando usted le va a insuflar. Una línea radiopaca que es muy importante. Esta línea radiopaca que se ve en el tubo orotraquial es perfectamente visible a través de una radiografía. El médico puede monitorear a qué nivel se encuentra el tubo orotraquial en base al lineado radiopaco que esté presente. Asimismo va a tener un refuerzo espiral de acero quirúrgico, en algunos casos los tubos más modernos, para evitar que se deformen o pierdan su forma anatómica. Y una punta biselada a traumática. Esta punta tiene una especie de, una circunferencia hueca al final. Esta circunferencia hueca tiene la finalidad de evitar de que el tubo se obstruya. Porque cuando hay cambios de presión interna a nivel endotraquial, esta circunferencia va a hacer que el moco o el contenido que se quiera taponear se pueda retirar, ¿no? A través de un proceso de aspirado, de secreciones, por ejemplo. Esta punta en forma de ojito tiene un nombre. Este ojito lo conocen los médicos intensivistas y los enfermeros intensivistas como ojo de murco, ¿no? Si dicen por ahí el ojo de murco que está obstruido, ya sabemos que se refiere a la punta final del tubo endotraquial, ¿no? Ahora, para yo calcular tú del mismo, porque obviamente no voy a poner una longitud a un pediátrico que igual que un adulto, hay una regla. Cuando el calibre del tubo se trata de un niño de 1 a 10 años y este tubo no tiene un manguito, un manguito me refiero a la parte que se puede inflar, la parte del neumotapón, el neumotapón que va dentro del atraque, cuando no tiene ese manguito, el niño en años, dividido entre 4 más 4. Y esta resultante nos va a dar el calibre que yo voy a desear. Si tiene un tapón de neumaéreo, este tapón que se va a inflar, que va a ser una neumocompresión, va a ser un neumotapón. Y si es que tiene eso, se le va a añadir a la edad en años, se le va a dividir la edad en años entre 4 más 3. La profundidad de la inserción va a ser un diámetro en promedio del milímetro que se requiere por 3, el milímetro del tubo que se requiere o que se está teniendo por 3. Estas son reglas básicas, por ejemplo, que se van a seguir en emergencia. Recorremos que en cuidado intensivo los pacientes vienen de todos lados, sobre todo de dos servicios, de quirúrgico y de emergencia. También vienen de trauma shock, pacientes post-anestesiados que han tenido algún tipo de exceso de anestesia, que están en pseudo-anestesia. También vienen algunos casos por depresión respiratoria, también hay que recordar ello. Es importante que nos familiaricemos con el concepto de tubo endotraquial porque este es un elemento muy utilizado en cuidado intensivo antes de que se pueda dar su ventilación mecánica propiamente dicha al paciente. Ahora, como estaba diciendo, hay tubos que tienen este balón o también llamado cuff, que es este baloncito que está inflado, y hay tubos que no tienen balón. Ahora, hay tubos que son de doble lumen para evitar una obstrucción, que son mucho más funcionales. Este tubo está hecho de polivinilo de cloruro, o cloruro de polivinilo, por decirlo de esa manera, y es termosensible. Permite que el tubo se adapte al ablandarse con la temperatura corporal. Esto hace que el tubo no sea del todo rígido, con la temperatura corporal va a comenzar a tener cierta distendibilidad. La punta va a estar moldeable, es suave para evitar traumas internos, ligeramente cóncava de tipo roma para evitar que pueda haber algún tipo de traumatismo internamente. El balón traquial es de alto volumen, una forma ovalada para crear un mejor sello hermético en la traquia. Obviamente, este sello hermético va a dejar pasar por la parte de la luz interna del balón el aire requerido para lo que es la hematosis o el intercambio gaseoso. Porque si no, imagínense, ¿no? Si es que este balón construyera totalmente la vía aérea, ¿por dónde pasaría el aire? Tiene que pasar por la parte media del tubo orotraquial. Aparte, los tubos orotraquiales, endotraquiales, que tienen acá una especie de alma de acero o también llamado un anillado interno. Eso ya lo llaman tubos endotraquiales, ¿no? O anillados. Este anillado interno, revestido de silicona del tubo especial, va a estar graduado y reforzado con un alambre de grado quirúrgico, generalmente de acero inoxidable, que va a tener la función de darle más rigidez y por ende mucho más estabilidad al tubo orotraquial. Así, aparte de ese tipo de elementos, también tenemos... A ver, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Ah, ya, gracias. Aparte de ese tubo, también tenemos un tubo orotraquial que va a estar preformado, ¿no? Una forma especial para que entre directo a cavidad. Este tipo es de tipo oral, ¿no? Oral sin balón. También tenemos el tubo preformado, que es de una sonda nasogástrica, orogástrica. El tubo endotraquial también se puede meter por vía oral o también se puede poner por vía nasal también, ¿no? Cuando se mete por vía nasal, nasotraquial, y cuando se mete por vía orotraquial o, en líneas generales, endotraquial, ¿no? Endotraquial, ¿por qué? Porque endo, el prefijo griego endo, significa dímido, ¿no? Cuando hablamos de eso, nos referimos a que el tubo va a estar en la cavidad tráquial, ¿no? Y también tenemos un tubo que es un poco más moderno, que se utiliza para procedimientos rápidos, ¿no? Que es un tubo llamado, el tubo endotraquial de Fastrach, Fastrach, ¿ya? Este tubo de Fastrach es para intubaciones difíciles, ¿ya? Es para intubaciones difíciles y lo bueno es que este de aquí es reutilizado, ¿no? La mayoría de tubos tienen que ser cambiados, pero este tubo de Fastrach es reutilizado, se puede esterilizar, por decirlo así. Este tubo se utiliza con un sistema de mascarilla laringea, que es otro dispositivo para las vías aéreas difíciles, ¿no? La mascarilla laringea es un dispositivo que nos sirve para intubar rápido, es mucho más fácil intubar con eso que con un tubo endotraquial. Ahora, ¿por qué preferimos el tubo endotraquial? Porque dura más y nos da más seguridad. A veces lo fácil no es tan correspondiente con lo durable. Ahora, con el tubo endotraquial, si es que no tenemos algún tipo de laringoscopio, ¿no? El laringoscopio es fundamental, por eso es que estos dos inventos los estoy citando. ¿Por qué cito el laringoscopio? Porque no se puede llegar propiamente a una intubación endotraquial de una manera sencilla cuando el paciente está inconsciente o está comprometido a su vida. Necesitamos algo que nos haga bajar la lengua, deprimir el puente lingual y hacer que la glotis se vaya hacia arriba. Si nosotros retraemos la glotis, hacemos que se cree una entrada dentro de la vía aérea inferior. ¿Qué es lo que nos permite retraer la lengua? Y también la glotis, sostenerla por unos momentos, es lo que es el laringoscopio, inventado por el doctor Chevalier en el año 1895. Los laringoscopios tienen incorporado una especie de, un microfoquito que nos permite no solo visualizar, también nos va a permitir poder tener una visión más profunda porque esa linterna, un microfoco que está en el laringoscopio incorporado, permite visualizar el canal interno de la boca, la parte de la orofaringe y la parte de la laringofaringe hasta llegar a la parte deseada donde se encuentra la epiglotis. La epiglotis tenemos que lograr hacer que se distienda hacia abajo y poder tener un acceso libre hacia la parte interna de la laringe, que ya es propiamente la vía respiratoria. Este tubo, este laringoscopio tiene diferentes modelos, nosotros podemos ver que es en numeración o escalas internacionales generales, tenemos desde la doble cero hasta el número cuatro, donde el número tres y el número cuatro son para pacientes corpulentos, no pacientes muy grandes, aparentemente personas que tienen una garganta un poco más gruesa. Y lo que son los tubos, los laringoscopios con su cambiador o la hoja, la hoja propiamente, la hoja de espátula, pequeñas, ¿no? Doble cero, cero son para pediátricos, el uno y el dos son para personas de contextura delgada o para niños que son un poco grandes. Ahora, no podemos hablar tampoco de hacer una intubación que nos citamos a este médico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El médico Arthur Ernest Geddel. Ahora, yo sé que muchos conocen o les suena el nombre de Geddel. Geddel es un dispositivo también para vía aérea, ¿sí? Si bien es cierto, te he comentado hace un instante que existe nuestro queridísimo y muy usado tubo endotarquial y nuestro laringoscopio, que son como que una dubada inseparable, también existe este dispositivo y muchas veces los pacientes entran con esta cánula, pero esta cánula de acá, la cánula de Geddel, nos sirve básicamente para mantenerlo. Hacemos un mantenimiento momentáneo de la vía aérea despejada, no es propiamente para que se quede con el paciente. Este tubo, el tubo de Geddel, lo van a requerir mucho en emergencia, ¿no? El paciente puede venir con el tubo de Geddel para mantener la vía aérea abierta o permeable, para hacerlo de mejor manera. ¿Sí? Su uso más relevante es tener la vía aérea permeable, evitando una obstrucción por la lengua o recolectando algún tipo de secreción, líquido, sangre, moco, etcétera, que esté en la garganta por cambio de presión. El tubo de Geddel se va a llenar y va a recolectar ese tipo de elementos, pero como tiene un interior hueco, como se puede apreciar en la figura, el hueco va a permitir también que el aire pueda pasar. Esa es su finalidad. Ahora, como algo anecdótico, uno de los primeros a explicar a un ser vivo con éxito, inclusive ponerlo bajo la presión de agua, fue hecho por ese señor, el señor Arthur Ernst Geddel, y lo hizo con un perro, bueno, básicamente con su mascoto. Como se ve acá en la imagen, esto es algo muy célebre para los que llevan cuidado intensivo y para los de medicina interna, ¿quién no ha escuchado hablar del perro mojado? Si ustedes lo buscan en el internet, es muy anecdótico porque este señor, el primero que hizo experimento fue con su perrito, y acá en la imagen quedó la anécdota. Él utilizó un tubo especial, no era un tubo endotraquial, era un tubo rudimentario, lo conectó bajo una bomba de insuflación manual como si fuera una mascarilla ambú, esas que se pueden hacer permeablemente con la mano, y comenzó a insuflarle aire a su perrito a medida que iba exhalando la parte del CO2 y los otros gases que tiene propiamente de su metabolismo, porque acá tenía un fiador que hacía que salga el aire por extensión cuando el perrito exhalaba, y de esta manera utilizaba un circuito cerrado, perfecto, el perrito estaba bajo el agua, lo durmió básicamente con una mezcla de etileno y oxígeno, ¿no? Algunos dicen que también usó cloroformo, que estaba muy de moda en ese tubo, en ese momento, ¿no? Lo increíble de este experimento es que salió muy bien, y el perro al final de todo salió corriendo, ¿no? Ningún daño fue sufrido en el perro. A partir de este experimento fue que se tomó en serio lo que es la intubación endotraquial y su uso a nivel quirúrgico, porque él es uno de los pioneros de la anestesia inhalatoria a nivel quirúrgico, por ejemplo. Bueno, en el caso de lo que es el tubo de GEDER, o la cánula de Mayo, si también la llaman en la actualidad, tiene calibres, y estos calibres van a responder a la necesidad y al tipo de paciente que pueda haber, ¿no? Se va a meter básicamente en dirección hacia lo que es el pabellón auricular y luego se hace una maniobra de giro de 90 a 180 grados de esta manera, se va a girar para poder ponerla en dirección propiamente hacia la larín. Como les dije, es un tubo de mantenimiento. Ahora, la pregunta del millón, ¿podemos poner una cánula de GEDER? ¿Podemos poner una cánula de GEDER con un tubo endotraqueal de costado? Y la respuesta es que sí. Sí se puede hacer. Recuerda que la de GEDER me sirve para mantener la vía aérea permeable, pero, en algunos casos la de GEDER no es suficiente. Hace falta un dispositivo que llegue más adentro y me asegure la vía aérea interna. Eso lo dejo como a negro. Acá están los calibres de la cánula de GEDER y su variación. La cánula de GEDER que tiene doble lumen como si fueran dos entradas. Y esta es la cánula de GEDER que es la más usada que tiene un solo lumen grande, una entrada y que tiene coloren para ser diferenciada. Ahora, ninguna de ellas, por ser un dispositivo supraglótico, ninguna de ellas te va a prevenir la broncoaspiración, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Me deja la vía aérea permeable? Perfecto. ¿Mi paciente puede respirar? Perfecto. Pero si hay hipersecreción, hay un neumotórax, hay hemotórax, sobre todo, hemotórax, lo que va a pasar es que se puede broncoaspirar, hay que tener cuidado en ese sentido. Estas cánulas de acá, que son llamadas las de Berman y las de GEDER son utilizadas en emergencias prehospitalarias. Bueno, si hablamos de cuidado intensivo tenemos que hablar del pulmón de acero. El pulmón de acero es un dispositivo especial que utilizaba una presión negativa. Esta presión la hacía para poder generar el cambio de presiones dentro de esta cámara que usted ve en la foto. Esta cámara, este es el abuelo, por decirlo así, el antecesor de lo que hoy día conocemos como ventilación mecánica no invasiva. La cámara de acá, que tenía un sello hermético en el cuello, creaba una presión negativa y hacía que los músculos inspiratorios se compriman. Este tipo de bombeo que generaba una presión negativa hacía de que los pulmones del paciente se expandan y el aire que está fuera de la cámara migre a través de la nariz. Cuando se provocaba el llenado pulmonar con el bajado o el descenso del diafragma, que es el músculo principal de la inspiración, lo que hacía era llenar el pulmón y la presión dentro de esa cámara se volvía positiva. Cuando esto pasaba, ocurría de que se relajaba el músculo y comenzaba a haber una expiración. O sea, básicamente lo que hacía era comprimir el tórax, forzar a que los músculos hagan el trabajo de la expiración y la inspiración, pero de manera forzada, por cambios internos de presión. Tuvo mucho éxito, mucha aceptación, sobre todo cuando en 1940 hubo una epidemia de polio. Nosotros sabemos que la polio causada por el poliovirus es una enfermedad terrible que puede generar neurodegeneración. Cuando hablamos de neurodegeneración estamos hablando de daños irreparables a nivel del sistema nervioso periférico y central. Esto hace que la placa neuromuscular o neuromotora de diferentes partes del cuerpo se vea afectada y en los pequeños era mucho más fácil que a nivel toráxico abdominal se vean comprometidos los nervios intercostales, parte del nervio frénico que es el que desencadena el impulso nervioso a nivel del tórax, a nivel de lo que es excitación muscular de los músculos respiratorios propiamente dichos y hacía que el niño tuviera una distinción permanente para respirar. Entonces, para resumirlo, el pulmón de acero proveía un flujo de bombeo sucesivo que ayudaba a que por cambio de presión internamente en la máquina genere que se compriman y se relajan los músculos respiratorios e inspiratorios y de esta manera hacer que el pequeño ventile otra vez. ¿A quién le debemos eso? Le debemos a dos egresados de Harvard University, el ingeniero Phillips Drinker y el doctor Luis Agassiz. Ellos fueron los precursores de en 1928 para ser más exactos, un 21 de octubre, mira, qué irónico, un 21 de octubre de 1928 en el Hospital de Menores de Boston en Massachusetts se utilizara por primera vez y con mucho éxito y acogida el pulmón de acero. Ahora, en 1953 hubo una epidemia de polio que hizo que se masificara el uso, pero, pero, antes de ello, un mecánico aficionado llamado John Havid Emerson logró hacer que el diseño del pulmón de acero inicial, ¿no?, en 1928 sea mejorado y logró hacer que sea más silencioso, ligero, fácil de transportar. En pocas palabras, hizo que el esfuerzo del doctor Drinker se fuera por el tacho, porque la gente prefirió comprar el pulmón de acero de marca Emerson en lugar de lo que es el pulmón de acero convencional. De esta manera, ¿no?, y sin quererlo, se convirtió como en la Insign el estandarte de los ventiladores mecánicos de presión negativa. Ahora, la sala que se puede apreciar aquí es una sala llena de pequeños que usaron el pulmón de acero. Propiamente utilizaron este pulmón por la epidemia de polio que ya habíamos citado. Nuevamente, en los años 80, 1980, se logró hacer otro retratamiento con pulmones de acero, pero esta vez para pacientes no intubados, no complicados. En la actualidad es un dispositivo que está en total desuso y queda como una especie de anécdota de lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Los primeros pacientes tratados con el pulmón de acero, lo hicieron sin traqueostomía, tuvieron una mortalidad relativamente elevada, ¿no? Un 87% de los mismos. Los pacientes que fueron tratados, ¿no? En cambio, los pacientes que fueron tratados mediante técnicas de Ips-Labsen, que es una técnica especial donde se utiliza la traqueostomía, estos pacientes con traqueostomía y respiración controlada vía manual registraron una mortalidad mucho más baja. Esta mortalidad descendida se relacionó pero con complicaciones tardías. Entonces, ¿qué se vio? de que cuando abrían la vía aérea a nivel de lo que es la traquea, hacían una traqueostomía o algunos hacen una cricostomía a la altura del cartílago cricoides, acá está el cartílago tiroides y por debajo del tiroides se encuentran cricoides, por ejemplo. Cuando hicieron este tipo de procedimientos invasivos, los pacientes tenían mejor calidad de sobrevida y sobrevivían con menos secuelas y las reacciones de hipersensibilidad y mortalidad se redujeron a un 25% y fueron relacionadas más que todo con complicaciones tardías. Entonces, ¿qué se demostró? Que el pulmón de acero con un medio no invasivo no era tan efectivo que utilizar el pulmón de acero pero con un medio invasivo. Esto fue el precursor de que en la actualidad en muchos casos se tenga que hacer una traqueostomía al paciente para mejorar su ventilación por acción. Ahora, ¿qué otras cosas es bueno mencionar en cuanto a la introducción en la medicina invasiva? Bueno, lo que en su momento llamaron el milagro el milagro del siglo XX en el siglo pasado porque estamos en el siglo XXI el milagro del siglo XX todos condecoraron inclusive este señor ganó un premio Nobel el señor Alexander Fleming por la invención de la penicilina en 1922 en realidad lo inventó dejó una placa Petri con un cultivo y se dio cuenta que al regresar de un viaje había descubierto a su asistente que en esta placa Petri habían crecido ciertas bacterias pero habían crecido de manera limitada es como que algo no la dejaba crecer y se dio cuenta que en la placa Petri había proliferado más el microorganismo del hongo penicilum del género penicilum este hongo lo que hizo fue inhibir el crecimiento de bacterias focalizado ¡qué maravilla! Algo hacía que las bacterias no crezcan a partir de la síntesis de esos compuestos logró sintetizar lo que actualmente llamamos penicilina y esto fue llamado el milagro del siglo XX hizo que se convirtiera en un descubrimiento importante y estandarizado porque usted y yo y todos los que me están escuchando en algún momento se han tomado ambicilina moxicilina o se han aplicado penicilina se comienzan a utilizar grandes escalas de este fármaco para acabar con epidemias de infecciones de transmisión sexual y con amputaciones o gangrenas producto de Clostridium perifringer que es un microorganismo anaerobio facultativo este descubrimiento logró hacer que se controlen infecciones como la difteria como otras infecciones que son focalizadas y que tienen gran tasa de mortalidad que antes de 1922 1928 eran letales pero también este descubrimiento logró hacer que en la actualidad vivamos en una época de resistencia bacteriana que en la actualidad cuando uno le quiere poner un imipenem con silastatina en el hospital a un paciente el paciente ya tenga resistencia al imipenem que lo tengan que fusionar ahora vancomicina de repente con meropenem para que recibe le haga algún tipo de daño a una bacteria este medicamento logró y es bueno mencionarlo porque en cuidado intensivo existe mucho la resistencia bacteriana la resistencia a antibióticos cuando una persona se automedica no se automedica para un día se automedica para toda la vida porque la flora bacteriana que tiene en su sistema va a adquirir resistencia a ese antibiótico que está tomando por eso en medida que sea posible no hay que abusar de los antibióticos hay que hacer un como lo dice la norma uso racional de antibióticos tanto fuera como dentro del hospital bueno es bueno saber quién fue el que precursionó todo este mundo de lo que es la antibiótico terapia que hoy día vivimos en un mundo de antibiótico terapia avanzada prueba de ello es que Zamora puso la idea de que la citromicina era mala un disculpe era buena para combatir el COVID-19 y en la actualidad ya fue retirada la hidroxicloroquina que es un antipalúdico también fue retirada y la ivermectina que es un antiparasitario también fue retirada ¿por qué? porque nosotros aprendemos por ese tipo de ensayo o error lamentablemente el ser humano tiene que experimentar para poder lograr una conclusión muy bien seguimos para no desviarme mucho del tiempo en la segunda guerra saben que uno los protagonistas fue el país de Polonia cuando Hitler con su Alemania nazi trató de implantar la ideología de la raza aria y exterminar a todo aquel que se le disponía hubieron más de 50 a 100 millones de muertes y gracias a ello aunque no es bueno decirlo gracias a ese genocidio en masa fue que los hospitales lograron tener una mejor habilitación en cuanto a las unidades de trauma shock se logró aperturar a gran escala las unidades de shock y trauma shock así como las unidades de cuidados post quirúrgicos para todos los amputados o todos los soldados heridos en vida o todos aquellos que hayan tenido maniobras de resucitación con daño a nivel cerebral que tenían que tener un cuidado diferente entonces la segunda guerra mundial logró perfeccionar técnicas invasivas que antes de la misma no se podían practicar en personas que estén bien abrió una puerta tal vez no la mejor puerta pero una puerta a lo que a los cuidados post quirúrgicos cuidados primitivos intensivos y los cuidados especiales de los pacientes chocados ahora el inicio histórico de las unidades de cuidado intensivo es muy pero muy controvertido no se puede describir a ciencia cierta en qué país o lugar fue que se dio la primera unidad de recuperación pero se dice que la primera unidad de recuperación post quirúrgica fue más o menos vista como se conoce en la actualidad en los años 1920 en el hospital John Hawkins de Baltimore en Estados Unidos pero también se postula que en ese mismo hospital en 1940 el médico neurocirujano el doctor Walter Edward abrió una cuatro camas específicas para cuidados especiales post operatorios en pacientes neuroquirúrgicos ahí es que se dice que inició las primeras unidades especializadas en cuidado neurológico especializado cuidado neurológico intensivo entonces a este señor se le considera como uno de los primeros fundadores del inicio histórico de lo que en la actualidad llamamos las unidades de cuidado intensivo ahora él es recordado porque es uno de los padres fundadores de la neurocirugía como la conocemos haciendo experimentos y también técnicas novedosas en el tratamiento o el drenaje de hidrocefalia la descripción de endoscopías cerebrales y el primer recorte de un aneurisma intracranial con éxito o sea con el paciente que logró vivir marcó un antes y después en lo que es la cirugía a nivel neurológico y la cirugía invasiva a nivel neurovascular en nuestro querido país en Lima en Perú para ser más específico los inicios de la medicina o el cuidado intensivo tienen lugar en el hospital del obrero de Lima que anteriormente se llamaba obrero de Lima en la actualidad lo llamamos el hospital Guillermo Almenara de la dependencia de la unidad de E-Salud a fines de la década de 1940 más o menos por 1947 el doctor Esteban Roca Costa que aunque no me crean sigue vivo un famoso neurocirujano de la unidad de cuidados intensivos logró hacer que este centro hospitalario fundara una sala especial con todo el equipamiento para atender pacientes sensibles asimismo en 1969 se gesta de manera formal la primera unidad de cuidado intensivo para pacientes polipatología polivalentes atendidos por médicos que tenían capacitaciones especiales internacionales en lo que es medicina intensiva siendo el pionero fue el doctor Salomón Zabal Azarrio que con auspicio de la OPS logró fundar la primera unidad formal de unidades de cuidados intensivos en el hospital docente San Juan de Dios en Callao que en la actualidad conocemos como el hospital nacional Daniel Alcides Carrión ahora muchos dirán pero por qué colegas se llaman diferente los hospitales porque así fue la historia de los hospitales pero es bueno tener esa noción porque de repente algunos libros te van a hablar del hospital del obrero ya sabes que es el Guillermo Almenara y el hospital docente San Juan de Dios o simplemente San Juan de Callao que ahora es el hospital nacional Daniel Alcides Carrión estos dos señores son los principales precursores de lo que es el cuidado intensivo y la medicina del cuidado especial en los pacientes que tengan algún tipo de patología o estén en un estado crítico muy bien ahora pasamos al tópico número dos lo que es bioseguridad hospitalaria este tipo de introducción que he dado son con cosas pequeñitas como para poder tener ahí la expectativa para poder ver cosas más complejas ya podemos rescatar de aquí que para hacer una intubación endotraquial lo más básico que yo requiero y un laringoscopio el laringoscopio está en promedio más o menos unos 200 a 300 soles y un tubo endotraquial está en promedio unos 25 a 30 soles un promedio si es que quieres comprártelo para que practiques ahora la pregunta es ¿puedo entubar a un paciente que esté consciente? no hay que tener cuidado con eso puedes ponerle una cánula de Guedel la cánula de Mayo o de Guedel si le puedes poner a un paciente consciente pero tienes que tener cuidado porque le vas a inducir el reflejo del vómito si quieres practicarlo en casa con un maniquí es igual que el RCP nunca se practica con un paciente consciente solo con un maniquí por si acaso muy bien hablemos de lo que es la bioseguridad que es un tema muy resonado muy valioso sobre todo porque vivimos en una coyuntura que nos obliga a utilizar diferentes tipos de elementos para resguardar nuestro cuerpo yo sé que muchos lo han tocado pero esta vez vamos a hablar de bioseguridad en un nivel que de seguro muchos no conocen por eso lo llamamos bioseguridad hospitalaria bueno cuando hablamos de bioseguridad hablamos de no una medida sino un conjunto de protocolos un conjunto de medidas que ya están avaladas reconocidas estudiadas internacionalmente y que tienen como finalidad única proteger la salud de usted la salud de su paciente y dar seguridad al entorno y al personal que la labora en unidades de cuidado intensivo y en unidades de hospitalización en general estas medidas de bioseguridad van a ser complementadas con normas que van a vigilar los riesgos producidos por agentes físicos agentes químicos y mecánicos cuando hablamos de agentes físicos puede ser algo que es tangible de repente algún tipo de dispositivo una caída de la escalera el que puedas tener algún tipo de pinchazo como algún tipo de soportante agentes químicos cuando preparamos por ejemplo medicamentos quimioterapéuticos los pacientes oncológicos hay tesis muy interesantes que usted puede leer en el internet por ejemplo yo estaba leyendo una tesis que hablaba de los agentes quimioterapéuticos y de los antibióticos un ejemplo en el caso de los quimioterapéuticos yo sé que todos conocemos que es un venoclisis pero para nosotros pasar un elemento oncológico un medicamento quimioterapéutico hay una línea especial un venoclisis especial no el venoclisis que estamos acostumbrados ¿por qué? porque cuando usted toca el venoclisis con el medicamento pasando por esa línea especial absorbe una pequeñísima cantidad por la línea que está pasando el medicamento la piel de la persona que está tomando ese dispositivo y a largo plazo que favorece la exposición a medicamentos oncológicos favorece la exposición prolongada favorece neoplasias pueden haber crecimiento de células tumorales hay que tener cuidado cuando manipulamos los elementos de pacientes oncológicos en el sentido de los fármacos oncológicos en el caso de lo que son agentes mecánicos todo lo que tiene que ver con fuerza externa o fuerzas que puedan venir de afuera y que tengan algún tipo de daño en la persona agentes físicos también conocemos a los microorganismos que pueden invadir el cuerpo de una persona en este caso estamos hablando específicamente de lo que más abunda en el hospital el SARS-CoV-2 o también llamado COVID-19 o neumonía tenemos el estafilococo aureo tenemos el estafilococo epidermis tenemos la pseudomona aeroginosa hay muchos agentes microbiológicos que entran en la categoría de agentes físicos que pueden dañar a la persona entonces ¿cómo vamos a estratificar la bioseguridad? en tres pilares o también llamados tres principios fundamentales el principio de la universalidad contaminado hasta que no se demuestre lo contrario por ende debe de dudar de cualquier persona que esté en estado de vitalidad aparente no se puede demostrar que una persona tiene salud o tiene algún carácter de estar aséptico a menos que haya una clínica o un laboratorio que me avale lo mismo todo paciente que esté en el hospital potencialmente tiene enfermedades de diferente índole por ende el principio de universalidad me invita a dudar de cualquier paciente que pueda tener contacto conmigo y me invita a tener algún tipo de protección mínima en el acercamiento a las personas que estén en un oso cómodo el segundo principio es el principio de uso de barreras de protección y las inmunizaciones si bien es cierto la inmunización es una reacción que va a hacer que un antígeno reaccione con los anticuerpos del cuerpo y favorecer la secreción de anticuerpos propiamente dicho contra una enfermedad se ve o se da el uso como una barrera protectora de tipo inmunológico y las barreras protectoras estándar son aquellas que puedes ver acá en la foto mascarilla gorro delantal o bata etcétera y el tercer pilar de lo que es la bioseguridad o el tercer principio es la adecuada segregación o adecuados medios de eliminación no es lo mismo segregar porque ese es el término correcto segregar elementos biocontaminados en una bolsa roja que en una bolsa negra nosotros sabemos que los colores estándar son el amarillo el negro y el rojo en los contenedores que tengan bolsa negra van los residuos comunes en el de color amarillo van los residuos de fármacos químicos anatomía patológica o manipulados con algún tipo de elemento químico propiamente dicho y en el de bolsa roja va todo lo que tiene contenido de sangre o algún tipo de elemento contaminante del paciente ahora una pregunta muy válida nuestra mascarilla nuestra mascarilla por ejemplo que usamos en el hospital la N95 que es un buen estándar que filtra hasta 95% de partículas inhalatorias donde debería ir en una bolsa roja o en un recipiente con bolsa roja recipiente con bolsa negra o recipiente con bolsa marina y la respuesta es que debería ir en un recipiente de la bolsa roja ¿por qué? porque está contaminado si bien es cierto tú no ves sangre no ves algo ahí pero posiblemente esté lleno de bacterias así que hay que ponerlo hay que hacer una buena segregación de los residuos sólidos todo lo que es un soportante en una caja rígida que son dispositivos especiales de un plástico duro para evitar lo que son accidentes consoportantes ahora ¿cuáles serán los objetivos de la bioseguridad? básicamente que usted no se enferme evitar los riesgos evitar la superexposición o lo que decimos el riesgo cero aunque es imposible hablar del riesgo cero todo personal de salud desde el momento que eligió estudiar algún tipo de carrera relacionada a la misma por excelencia debe tener protocolos de bioseguridad porque en potencia puede tener algún tipo de accidente laboral sobre todo en el manejo de algunos pacientes que son altamente virulentos o la atención de pacientes hospitalizados de diferente tipo considerar siempre que el riesgo biológico es inminente y en algunos casos permanente y de carácter latente sobre todo cuando mantenemos contacto directo con la persona hay que lograr un impacto y cambio de actitudes y conductas que logren disminuir el riesgo de que un trabajador adquiera una infección nosocomial o una infección en lugar de trabajo por normativa debemos exigir nuestro protocolo de bioseguridad en cuanto a lo que son las barreras primarias mascarilla gorro un delantal que puede ser de repente algún tipo de bata especial o algún tipo de prenda descartable en agentes de dos piezas chaqueta y pantalón descartable y encima un mandilón descartable eso sería lo adecuado ahora se ve que hay una escasez de elementos de bioseguridad y por ende se incrementa la tasa de contagios en el personal sanitario porque a veces el presupuesto del MINSA lamentablemente no es algo que sea bien presupuestado valga la redundancia bueno precauciones para el control de las infecciones básicamente hay cuatro tipos de medidas que se pueden atajar o que se pueden lograr controlar lo que llamamos precauciones para evitar la transmisión por contacto por gotitas en algún tipo de área con partículas mayores de cinco menores de cinco micras o lo que llamamos el aislamiento inverso cuando hablamos por ejemplo de precauciones para evitar la transmisión por contacto hablamos de básicamente higiene de manos calzado de guantes algún tipo de bata especial que generalmente es de carácter descartable y tenemos que tener en cuenta que antes de salir de la habitación hay que despojarnos de la bata que está impregnada de toda la carga viral o bacteriana que pueda tener el paciente siempre que sea posible el paciente debería estar en una habitación individual pero lamentablemente por la sobrepoblación y porque los hospitales no tienen la característica de la población sino la característica de la población de hace 50 años vivimos en un hacinamiento constante dentro de los centros hospitalarios eso es básicamente para el aislamiento de la transmisión por contacto cuando hablamos de precauciones para evitar la transmisión por gotitas o micropartículas hablamos de todas aquellas partículas que se pueden diseminar por aerosol aquí fundamentalmente debemos tener el uso de mascarillas ahora yo voy en contra de esto por favor escúchame bien cuando usted usa este tipo de mascarillas quirúrgicas que muchas veces nuestro querido Minza y de salud avalan sobre todo para lo que son hospitales menores 2-1 2-2 o para centros y puestos de salud 4-1-4 1-3 porque dicen que no hay un roce específico muy directo con los pacientes porque no son centros hospitalarios de gran complejidad no estoy hablando de centros hospitalarios menores ellos avalan el uso de mascarilla quirúrgica pero señores hay que tener en cuenta algo la mascarilla quirúrgica es un medio de protección de barrera que cuando usted inspira usted se lleva todo lo que está afuera pero cuando usted expira bota el aire retiene los desechos con usted que es lo que quiero decir protege perfectamente a la expiración pero cuando usted inspira se lleva todo de golpe o una gran fracción ofrece una resistencia cuando usted va a hacer el intercambio gaseoso o el intercambio respiratorio solo cuando usted va a hacer exhalación o sea protege a quien está a tu costado o a tu paciente pero a usted mismo no lo protege por eso que utilizar mascarilla quirúrgica en la actualidad en este contexto no es algo que esté todo dable debemos utilizar siempre nuestro respirador cuando hablamos de un respirador es diferente una mascarilla porque el respirador tiene la característica de tener protección a la expiración ya de inspiración bueno las precauciones para evitar algún tipo de transmisión por gotitas que me puede favorecer algún tipo de infección respiratoria por ejemplo la gripe la neumonía el SARS-CoV-2 también puede suceder que me puedo contagiar de sarampiol de varicela de sarampión varicela rubiola entre otras enfermedades todas ellas se transmiten por micro gotículas o por partículas menores mayores de 5 micras tengo que tener mi protección de barrera en este caso te han citado la mascarilla quirúrgica pero ya te comenté que es mejor utilizar un respirador y adicionalmente una mascarilla quirúrgica yo digo y no o sino y una mascarilla quirúrgica aparte de ello tus medidas estándar la protección de guantes tu higiene de mano antes y después y siempre quitarnos los elementos de bioseguridad cuando se salga de la habitación o cuando tengamos contacto con otro paciente para no hacer contaminaciones cruzadas precauciones para evitar la transmisión cuando hablamos de transmisión por partículas menores menores de 5 micras por ejemplo el micobacterium tuberculosis estos son precauciones para evitar la transmisión por vía aérea propiamente dicho estas partículas son difíciles de filtrar solo van a ser filtradas por respiradores especiales desde los N95 los N99 hasta los N100 que licenciado también existen los N99 N100 por supuesto así como existe también el N99 el N100 también existen respiradores que son más específicos y a los industriales que también te voy a hablar algo muy breve sobre ellos más adelante también se tiene que tener en cuenta la higiene de manos el uso de mascarillas ahora acá tú vas a ver una señal ética que me dice mascarilla FFP2 FFP3 ¿qué significa este tipo de mascarilla? no te asustes cuando tú ves FFP2 FFP3 son sinonimias de lo que aquí en América conocemos como la N así como hay N95 N99 N100 existe la FFP1 FFP2 FFP3 ahora ¿por qué te hago esta comparación? porque en Europa Europa lo ve como FFP1 factor de protección facial o protección de respirador eso significa factor protection y algo más eso significa la FFFP este tipo de respiradores solo son básicamente una forma de clasificarlos según la sociedad europea aquí en Latinoamérica y en América en general lo conocemos como los N99 N95 etc aunque nosotros también tenemos nuestras categorías tenemos los respiradores tipo N los R y los P y ahorita te los voy a mostrar muy bien en el tipo de transmisión por vía aérea tenemos que tener nuestro respirador de alta alta frecuencia nuestro respirador que pueda tener algún tipo de de filtro específico se recomienda aquellos que no tengan válvula porque cuando usted tiene válvula usted va a exhalar su carga bacteriana al paciente está bien tú no te enfermas pero el paciente se puede donificar si es que usted tiene algún tipo de infección y el paciente está inmunocomprometido y cuando se trata de estos pacientes se recomienda que hagan algunos casos algunas lámparas ultravioletas como se está haciendo en algunos hospitales de Europa para eliminar al COVID y también para eliminar al micobacterio en tuberculosis utilizan lámparas ultravioletas la de su ultravioleta de baja intensidad puede aniquilar todo tipo de microorganismos que se encuentre suspendido en el aire y algunos sistemas especiales de filtración filtración de aire avanzado que hacen microfiltraciones del aire que se encuentra en un lugar que llamamos habitaciones con presión negativa hay un sistema especial de succión que intercambia el aire lo limpia y luego lo vuelve otra vez a la habitación estos son sistemas avanzados que se utilizan en clínicas particulares o en aquellas que son de paga y también se utilizan en hospitales de alta categoría precauciones para pacientes inmunodeprimidos se hace el muy famoso aislamiento o precaución inversa ¿cómo es ese tipo de precaución? todas las medidas de bioseguridad conocidas y cuando el paciente se encuentre en una habitación hay que asegurar que esta habitación sea individual en medida de lo que sea posible se añade a lo mismo el uso de lentes el uso de guantes en cada procedimiento que se le haga al paciente como una forma rutinaria hay que evitar que el contacto de piel con piel sea efectivo siempre tocar al paciente con algún tipo de elemento de barrera tenemos un poquito bueno el gorro el gorro es importante ¿por qué? porque evita que se pueda caer cabello o haya retención o posterior dispersión de microbios que flotan en el aire a nivel del cabello que se retengan de esa forma su uso está indicado en todos los procedimientos que impliquen una técnica específica con el paciente de odontológicos laboratorio clínico patología quirófanos salas de partos hospitalización de emergencia cuidado intensivo etc por lo tanto se debe colocar un gorro y de forma específica que logre cubrir todo el cabello además de las orejas porque el gorro no solo cubre la parte superior de la cabeza también debe cubrir la parte temporoparietal en el caso de lo que es el pabellón auricular existen dos tipos de gorros el gorro plastificado descartable que a todos nos dan y los que son de tela reutilizable que en este momento no son nada aconsejables pero que se utilizan mucho sobre todo en sala de operaciones el hábito quirúrgico primero se coloca en el gorro antes de usar la vestimenta esteril para evitar que se pueda contaminar el bulto o paquete de ropa que venga de central de esterilización por ejemplo no te olvides de cubrir tu cabeza con un gorro hasta la frente para que también pueda absorber en cierta forma el sudor y posteriormente evitar que algún goteo se escape al paciente o en el lugar donde te encuentres uso de protector ocular el fundamento es que la mucosa ocular también absorbe así como cuando usted por ejemplo coge algún tipo de de repente algunos que se dedican a la jardinería cogen algún tipo de pesticida y le puede dar una intoxicación por órgano fosforado si luego tenemos que ponerle atropina para que pueda reaccionar eso se llama atropinización si nosotros también absorbemos por vía cutánea todo esto es mucosa la piel es el órgano más extenso que tenemos entonces también absorbemos por la piel y también absorbemos por la mucosa oftálmica yo he tenido colegas que lamentablemente les ha dado tuberculosis oftálmica que licenciado también existe la tuberculosis oftálmica sí también existe inclusive nosotros podemos contagiar SARS-CoV-2 por vía oftálmica entonces nuestro fundamento utilizar lentes básicamente protector ocular es que la mucosa o la conjuntiva del globo ocular debe de estar protegida por los múltiples factores que pueden pulular en el ambiente esa interacción con pacientes directo hace que se me disparen aerosoles y que al entrar en contacto con la mucosa oftálmica pueda hacer algún tipo de reacción o infección hay que tener en cuenta que la mucosa oftálmica además la mucosa respiratoria son las mucosas que están con más exposición y por ende grado de contaminación por eso debemos de protegerlas se utilizan gafas cuando existen salpicaduras o procedimientos que generen aerosoles las gafas se deben descontaminar medio lavado habitual con agua y jabón y algún tipo de descontaminación con solución de hipoclorito el hipoclorito puede ser preparado al 0.1% hasta el 0.5% el uso del protector facial que en la actualidad es un estándar mira acá la colega tiene muy bien puesto un respirador no dice la marca pero este respirador es lo máximo para evitar que puedas inhalar algún tipo de partícula que pueda tener carga viral o carga bacteriana el protector facial se dice que tiene como fundamental función evitar la exposición de las mucosas en general de la cara abarcando la cobertura de la boca la nariz y los ojos se usa también el protector facial como un medio de protección de barrera física ante algún tipo de desprendimiento de carga viral o virulenta donde el contagio es evidente el paciente estornuda tose o alguna persona está muy cerca de usted por eso es que es un estándar el utilizarlo en el ámbito hospitalario el uso del mandilón muy utilizado en la actualidad utilizamos ya no los mandilones quirúrgicos bueno a menos que este es ensalado operaciones mayormente utilizamos lo que son de tipo descartable plastificado ¿cuál es el beneficio de utilizar un mandilón que abarque del hombro hasta la parte inferior? básicamente es una medida especial de evitar el riesgo de infección de pacientes que se encuentren en aislamiento o que tienen defensas bajas ¿no? infectarlo yo y que me infecte él también evitar el riesgo de infección en pacientes que se encuentren en algún tipo de situación especial sala de cirugía sala de parto cuidado intensivo y proporcionar una barrera eficiente para evitar que el microorganismo se disemine porque por teoría deberíamos cambiarnos un mandilón en cada ambiente que estamos pero licenciado no pasa eso en el hospital no nos cambiamos bueno en teoría deberíamos cambiarnos y desechar el mandilón que tenemos por cada paciente o sala donde vayamos a entrar este tipo de protección corporal evita la exposición excesiva a secreciones fluidos tejidos material contaminante y es una pieza fundamental que se emplea en todo tipo de procedimientos hospitalarios indicaciones bueno hay mandilones comunes que pueden ser dados de manera descartable pero también hay mandilones especiales hay unas batas especiales que se utilizan en la unidad de cuidados intensivos en sala de parto a nivel quirúrgico y en neonatología que son unas batas estériles que se tienen que cambiar de manera permanente pero también hay unos delantares que van a utilizarse en procedimientos especiales que tienen un blindaje o un tipo de tela que es impermeable transpirable este tipo de blindaje va a ser utilizado con placas de plomo cuando vamos a estar exposición de radiación ionizante rayos X por ejemplo o radiación ionizante de mayor escala como por ejemplo en lo que es la tomografía recuerda que una radiografía me puede impactar uno a dos rayos X pero cuando usted habla de una tomografía estamos hablando de más de de 100 a 300 radiaciones X entonces muchos ignoramos de que a veces cuando estamos con el paciente en unidad de tomografía y de repente es un paciente de grado de dependencia 3 grado de dependencia 2 y necesita mucha ayuda de nosotros para que logre tener el ángulo adecuado del tecnólogo médico solo si quedarnos con el pero tenemos que tener cuidado porque nuestra integridad está por encima de todo y miren en lo que es propiamente el mandil especial que está con plomo como una placa de plomo falta el recubrimiento a nivel de los brazos en muchos casos solo tiene cubrimiento como si fuera una pechera hasta la rodilla abarcando obviamente el área genital pero en algunos casos no tiene esta zona que protege la glándula tiroides y la glándula tiroides señores es una glándula que es sensible a las radiaciones ionizantes es más cuando usted va al dentista bueno de repente ya no podemos ir por la pandemia cuando va al dentista a usted le toma una placa maxilofacial para ver el estado de implantación de los dientes y la desviación curva de los mismos entonces cuando usted le toma la placa maxilofacial ¿qué deberían hacer? ¿deberían de ponerle una protección a nivel de la glándula tiroides? ¿por qué? porque si no usted está que irradia radiación ionizante rayos X a la glándula tiroides que le puede traer consecuencias a largo plazo tener mucho cuidado con el uso especial de estos mandiles que tienen plomo para que protejan realmente en su totalidad a las personas una mención una mención especial de bioseguridad hospitalaria para este médico de Taiwán que logró con mucho diría yo mucho ingenio el 22 de marzo el señor Haizeng Jung un anestesiólogo reconocido del hospital cristiano de Hualien en Taiwán logró hacer un compartimiento que aísle la parte superior de la cabeza del paciente cuando le vayan a hacer una intubación endotraqueal o sea con esta barrera específica puede lograr abrir la vía aérea con su laryngoscopio y poner el tubo endotraqueal sin necesidad de que el paciente logre hacer que se exhale toda la carga viral propiamente dicha al profesional que lo está intubando o sea algo sencillo que hizo una gran diferencia ¿por qué? porque en la actualidad vivimos en escasez de material sanitario para tener precaución o este tipo de pacientes una buena técnica que sería bueno que le implementen en los servicios de emergencia o trauma shock cuando se tiene que intubar a pacientes COVID uso de botas que también son adecuadas vienen de plástico vienen de tela hay que tener en cuenta que no se recomienda tener calzado abierto mucho menos sandalias o zapatos suecos que tienen ciertos ciertas medidas de ventilación porque van a facilitar obviamente la contaminación del portador el periodo de uso de las botas es diario uso de guantes hay diferentes tipos los guantes por excelencia que son estériles son aquellos que vienen envasados también llamados guantes quirúrgicos existen los guantes de nitrilo que son de color azul como los que tienen aquí y estos guantes de nitrilo no son estériles son de procedimiento por si acaso y los guantes en general que son guantes limpios guantes de examen sucio específico evitar de que nuestras manos se contaminen con algún tipo de elemento que tenga sangre o fluidos que tengan carácter infectante también tenemos guantes especiales que según su material de composición puede ser de polietileno otros de vinilo otros de látex que son los más comunes y algunos casos de nitrilo cuando ya tiene algún tipo de composición química mucho más mucho más fuerte ¿cuál es el más utilizado? bueno los más utilizados son los guantes limpios porque son baratos son fáciles de poner y los más escasos en la actualidad los guantes quirúrgicos o guantes estériles que son los que deberíamos utilizar ante cualquier procedimiento de carácter invasivo ¿cuándo se deben usar los guantes de protección? siempre que el paciente tenga algún tipo de lesión aparente o una herida o se tenga que exponer o manipular la misma cuando se tenga que manipular al paciente en diferentes tramos de su atención cuando se manipulan objetos o materiales que estén con algún grado de contaminación cuando se esté en contacto con residuos biocontaminados o biosanitarios cuando se realicen procedimientos de diferente índole cuando tengas que hacer una curación cuando se esté en contacto con la mucosa del paciente y cada vez que usted esté en un ambiente hospitalario o cambiemos de paciente o cambiemos de ambiente muy bien y llegamos a la parte que quería llegar que es el uso de mascarillas y respiradores y así y aquí sí deseo que me prestes mucha atención por favor porque el saber sobre bioseguridad hace una gran diferencia uy me hicieron preguntas disculpen no lo vi a ver ¿qué preguntas sabemos? y no se puede ver pongo la opción para verlas el chat y no puedo disculpen no es que no les quiera responder por favor solo que no lo puedo ver no sé por qué a ver un segundo voy a salir de la presentación tal vez es por eso que no se ve ah ya ahí está perfecto a ver ¿qué pasó? puso en pausa ahí está perfecto ya estamos disculpen quería leer las preguntas roja podríamos usarlo al revés ah ya de seguro se refieren a a la mascarilla tres pliegues a la quirúrgica y la respuesta es que la quirúrgica no se puede utilizar al revés ahorita te voy a explicar por qué muy bien hablemos de los respiradores y la mascarilla porque es el epicentro de la bioseguridad en la actualidad ya la justificación de uso es porque básicamente protege la vía respiratoria que es una de las mucosas que está más expuesta al ambiente contaminado cuando nosotros hablamos de la clasificación americana bueno para ser más exacto norteamericana porque el el Instituto Nacional de Salud Ocupacional Norteamericano también llamado NIOSH usted lo puede buscar en el internet como NIOSH es el encargado de fiscalizar este tipo de mascarillas ya este tipo de mascarillas son fiscalizadas por la NIOSH ahora de qué me sirve saber eso licenciado me sirve de mucho porque cuando tú quieres comprobar que una mascarilla que usted está comprando en emancipación a 80, 90 soles aunque ya bajaron a 50, 40 soles cuando usted está comprando una mascarilla de este tipo un respirador y tú quieres saber si realmente es legal si realmente es original por decirlo de esa manera tú puedes comprobarlo hay una manera muy fácil de comprobarla ¿cómo lo voy a comprobar licenciado? ahorita te lo voy a decir necesitas un par de cositas para que compruebes realmente si esta mascarilla está avalada por la sociedad norteamericana de salud ocupacional o también llamada NIOSH por ahora entendamos que la clasificación americana es con la letra N la letra P y la letra R y la clasificación europea es con las siglas FFP ¿ok? FFP ahora entre la clasificación norteamericana y la clasificación americana ¿cuál es la diferencia? ninguna son casi idénticos es casi lo mismo es como si no sé como si Chile sacara bueno ya sacó el ceviche y Perú sacara el ceviche los dos tienen ceviche entonces en composición entre comillas son lo mismo los dos son ceviche claro que uno es más rico que el otro obviamente el peruano es mucho mejor pero en el caso de las mascarillas protegen similar la clasificación europea de las líneas FFP tiene un porcentaje de filtración en respirador muy similar a lo que es la línea de las N norteamericanas ¿ya? entonces una N95 norteamericana se compara en filtración a una FFP2 europea ¿ya? ahora también puedes encontrar la clasificación como FFP2 factor de protección facial por decirlo de esa manera o también puedes encontrarlo como la letra simplemente la letra P2 ¿ya? así como suena medio chistoso P2 ya así igual total ahora también existe la N99 y la N100 que son equivalentes a la línea europea FFP3 y la línea F y la línea P3 que son básicamente lo mismo ahora ¿por qué te digo esto? porque hay mucha confusión con respecto a este tipo de elementos de bioseguridad ¿cuál es la efectividad del uso y la protección de estos elementos? bueno la mascarilla mejor dicho el respirador va a brindar una herramienta precisa ¿por qué? porque a diferencia de su homólogo la mascarilla de tela quirúrgica o la mascarilla quirúrgica propiamente dicha no tienen ese grado de filtración una cosa que se destaca en los artículos de investigación y usted lo puede corroborar es que las mascarillas quirúrgicas como las que usted ve aquí en la foto no se consideran equipos de protección individual o sea imagínate se considera un medio de barrera sí porque es una barrera lógicamente una barrera física exacto pero no es un medio que nos dé una protección individual ¿ya? no se consideran propiamente efectivas como una mascarilla de defensa ¿ya? solo se puede considerar una mascarilla defensiva cuando hablamos de mascarillas que tienen potencial autofiltrante o cuando se habla de respiradores autofiltrantes que quede en claro eso ahora existen muchos tipos de mascarillas y respiradores vamos con las mascarillas más básicas y más clásicas la mascarilla higiénica o de barrera o la mascarilla de tela simple estas están destinadas a personas sin síntomas que sean susceptibles a utilizar mascarillas quirúrgicas y que no puedan tener un acceso a mascarillas filtrantes y en aquellas situaciones donde el desabastecimiento de las mascarillas pueda hacer su uso recomendable ¿no? como ha pasado hace poco que nadie podía encontrar una mascarilla quirúrgica ahora encontramos y respiradores también el objetivo del empleo en la pandemia del COVID es intentar ojo intentar reducir la transmisión del virus desde la boca y la nariz hacia el interior de la vía respiratoria ¿ya? en un usuario que no está enfermo o en una persona que sea sintomática es una medida que puede complementar a otra muy cierto pero no hay datos que avalen su uso es que avalen su eficiencia su eficacia para prevenir la transmisión la eficacia de este tipo de mascarillas por decirlo de esa manera mascarillas higiénicas que todos encontramos en la calle con dibujitos con nombres y con cosas su eficacia es limitada su prevención de contagio por el usuario no es algo que sea contundente depende mucho del material de fabricación entonces podemos decir que existen dos tipos de mascarillas higiénicas o de barrera simple las desechables y las reutilizadas pero este tipo de mascarillas no tienen el aval en la NIOSH para la NIOSH la sociedad norteamericana de salud ocupacional esa que te digo que vela por la bioseguridad y los instrumentos de bioseguridad y los fiscaliza para la NIOSH esto este tipo de mascarillas no son protección porque crees que en China en China y en general en Eurasia no usan mascarillas con diseños con dibujitos con cositas ellos tú lo vas a ver casi siempre con mascarilla quirúrgica como un estándar mínimo o con respiradores y es porque ellos tienen la cultura de que este tipo de mascarillas no protegen en la actualidad porque hay un montón de contagios porque esto no tiene sello hermético es más el aire se mete por izquierda por derecha por arriba por abajo por el postado entonces ¿de qué me sirve una protección insustancial? es así de sencillo esta mascarilla no me ofrece realmente una protección como debería ser la mascarilla quirúrgica tiene algo de tasa de protección mascarilla de grado médico ahora sí podemos hablar de una mascarilla de grado médico utilizada por profesionales sanitarios en cirugía para evitar que ellos exhalen microbios hacia el paciente microbios que tienen en la cavidad nasal o en la cavidad oral que pueden ser atrapados por la misma mascarilla el objetivo de uso es reducir las infecciones nosocomiales en este caso las que son causadas por el COVID-19 y ejercen una barrera básica ante gotículas respiratorias que usted puede liberar que usted puede toser que usted puede bostezar que usted puede hablar que usted puede otorgar pero no te van a dar una protección efectiva cuando hablamos de propiamente de una persona que esté infectada hacia usted de usted hacia la persona genial lo van a proteger a la persona pero de la persona hacia usted lamentablemente no hay una seguridad no hay una protección existen cuatro tipos de formas de clasificar estas mascarillas quirúrgicas existen las mascarillas quirúrgicas tipo 1 la 2 la 1R y la 2R la eficacia es básicamente lo mismo la filtración bacteriana para mi persona hacia el exterior es de un 95% a 98% ahora la mascarilla quirúrgica ¿qué aspecto debes tener en cuenta? bueno primero tampoco se consideran equipos de protección específicamente hablando de protección individual hay varios tipos como ya lo hemos mencionado los fabricantes generalmente utilizan un polímero de celulosa o polipropileno lo cual le da un pequeño filtro que hace una especie de barrera entre la mucosa nasal la mucosa oral y el exterior protege ojo con esto que ya lo vengo repitiendo una vez protege de adentro hacia afuera debido al patrón respiratorio del portador pero la protección es muy baja limitada y en algunos casos inexistente cuando se trata de aerosoles que la persona portante va a recibir de el exterior usos para evitar contagio de personas que porta a los demás evitar salpicaduras porque es una barrera física pero como dice el dicho es mejor llevar una mascarilla quirúrgica que no llevarla según muchos estudios clínicos y acá te cito uno de la sociedad para infecciones y desastres norteamericanos aquellos miembros que utilizaban mascarillas quirúrgicas en sus casas cuando tenían algún familiar enfermo tenían un 80% de menos de probabilidad de contagiarse que aquellos que no lo utilizaban en línea de generales la mascarilla quirúrgica no es tan buena cuando hablamos de infectarnos pero nos brinda una protección básica limitada para la población general podríamos decir que la mascarilla quirúrgica adecuada pero para nosotros que estamos en el ámbito sanitario en el ámbito de lo que es la salud es una mascarilla incompleta y digo incompleta porque hace falta más protección para poder tener mejor seguridad en ese sentido ahora dos preguntas que son muy frecuentes ¿no? entonces si la mascarilla protege de adentro hacia afuera y si le doy vuelta ¿qué pasará? no, es algo muy chistoso si le doy vuelta ¿me protegerá de afuera hacia adentro o no? ¿usted qué dice? y la respuesta es que no no te va a proteger de afuera hacia adentro sobre todo debido a que la mascarilla no sella completamente los huecos donde puede entrar el aire porque usted se pone una mascarilla quirúrgica y le queda suelto no es algo que quede con un cibermético y el poder de los respiradores es que no tienen las sujetadas las tiras sujetantes o esas tirillas no las tienen en las orejas cuando usted ve una mascarilla o bueno en este caso un respirador que tiene las tiras a nivel de las orejas no es una mascarilla o un respirador que le ofrezca protección es un respirador ineficiente porque cuando están las anillas o los sujetadores en las orejas crean una una presión interna que puede usted darse cuenta cuando empaña sus lentes cuando los lentes se empañan significa que la mascarilla no está bien puesta por eso es que puede salir aire y por ende como si puede salir puede entrar entonces hay que tener cuidado con ello toda mascarilla como las KN95 que también tiene sus sujetadores en las orejas no tienen una buena un buen sellado hermético con el rostro no tienen un sellado hermético para mi nariz y para mi boca por ende puede escapar y también puede filtrarse aire contaminado otra gran pregunta ¿se puede usar indefinidamente la mascarilla quirúrgica? y la respuesta contundentemente es que no igual que los respiradores no vale que tú lo laves el respirador N95 el KN95 no se lava y mucho menos la mascarilla quirúrgica no se lava ¿ya? ¿por qué? porque cuando usted lo lava lo estruja le rompe los pequeños microfiltros que puede tener mientras más dañada esté la mascarilla menos va a filtrar claramente dice el empaque si usted lo compra son desechables no son reutilizables en ningún momento dice en el empaque del producto reutilizable bueno y para finalizar utilizar dos mascarillas quirúrgicas ¿me protegerá bien? y la respuesta es que no existe una evidencia científicamente demostrada que aumente la tasa de protección o la tasa de no infección de las personas que la portan evoluemos la eficiencia de la mascarilla con el respirador convencional como ustedes lo conocen acá tenemos un respirador N95 de la línea multimillonaria en este momento 3M bueno siempre fue multimillonaria ahora deben ser digo porque 3M tiene años en el mercado y los mejores productos son de 3M comparemos las mascarillas quirúrgicas con los respiradores en este caso 3M que es la marca más estandarizada en el área médica la mascarilla quirúrgica ¿cuál es su beneficio? evitan las partículas que tú expulsas listo en el caso del respirador reducen la exposición del portador a ciertas partículas del aire muy bien no se ajustan tan bien sobre el rostro no crean ser hermético el respirador se ajustan de manera hermética al rostro y garantizan por ende que el aire pase solo por el filtro no por los costados no por arriba y por abajo solo por el filtro en el caso de la mascarilla quirúrgica por lo general se utilizan únicamente durante el tiempo que dura un determinado procedimiento en el caso del respirador podemos utilizarlo en todo momento que el portador se encuentre en una zona contaminada y se debe colocar en un área limpia si es que usted desea utilizarlo un día siguiente su venta de las mascarillas quirúrgicas está autorizada por cualquier institución en el país en el caso de los respiradores deben de estar asegurados por los institutos de salud ocupacional y seguridad social en este caso la NIOS deben de estar avalados por la NIOS ahora por ejemplo hay una fiebre por comprar mascarillas quirúrgicas están 2x50 3x50 he visto que venden en el mercado esas mascarillas son básicamente adulteradas son un plástico que tiene la similitud de las mascarillas y que no te protegen mínimamente ni siquiera como una mascarilla quirúrgica hay que tener cuidado donde usted compra en el caso de los respiradores es lo mismo hay que tener mucho cuidado con el virus bien hablemos de lo que quería hablar de hace rato yo sé que muchos conocen estos de acá muchos los han visto de repente a los policías ahora los de enfermería estamos de moda en Almenara utilizan mis colegas parán utilizando esto cuando está en emergencia o en hospitalización el que menos tiene de repente 300 450 y se compra su respirador 3M industrial ¿sí o no? ahora eso sería lo ideal sí es cierto pero bueno para los que de repente no hay muchos fondos la mascarilla N95 es una muy buena opción analicemos básicamente los respiradores y algunas mascarillas autofiltrantes como son los que tenemos por acá ahora te recomiendo si usted piensa comprarse un respirador porque estás en un ambiente muy contaminado y Dios te guarde cualquier tipo de enfermedad como el COVID porque es terrible realmente te recomendaría que utilices un respirador de cara completa este respirador de cara completa hace de que la filtración de su cartucho de filtración propiamente dicho sea más del 99.9% de filtración o sea magnifica la filtración porque crea un sello totalmente cerrado si elegimos entre filtraciones tercer lugar segundo lugar y este tipo de mascarilla facial completa con su respirador incorporado casi casi al 100% ahora casi casi porque no existe respirador que sea al 100% de filtración siempre por ahí hay una que otra fuga de pequeña escala en fin especificaciones de uso los respiradores son máscaras específicas ajustables diseñados para hacer un sello hermético con la cara en algunos casos pueden tener y no pueden tener válvulas se recomienda que como nosotros somos personal de salud nuestros respiradores no tengan válvulas ¿por qué? porque la válvula por lo general son direccionales pero son unidireccionales la mayoría o sea lo que tú exhalas se lo vas a regalar al paciente si tú eres COVID asintomático como he conocido muchos colegas que ni siquiera se daban cuenta que tenían COVID y en casa crearon un pequeño foco infeccioso si tú eres un COVID asintomático y te pones un respirador o una mascarilla que tiene válvula de exhalación ¿qué va a pasar? te protege pero cuando usted exhale su respiración le va a llevar toda la carga bacteriana al ambiente de sus familiares o al ambiente de sus compañeros hay que tener cuidado 3M de los respiradores propiamente industriales como son los que estoy señalando aquí con mi flechita en la parte de aquí donde está la boquilla de sello de sello facial principal esta boquilla media ahora se le puede comprar un adaptador de 3M que está más de unos 40 50 soles este adaptador se pone acá y es como si fuera un filtrador es como si tú le pones una rejilla de filtrado y ya no sería con válvula direccional sino esta vez sería una válvula bidireccional porque ese filtrado hace que lo que tú exhales se quede en ese mismo cartucho de filtración en la parte media o sea una maravilla los respiradores están diseñados para proteger al usuario cuando se utilizan correctamente y según la clasificación de los cartuchos de filtración la pregunta del millón ¿cada cuánto debo cambiar estos cartuchos de filtración? lo recomendable es que sea de uno a dos meses para algunos fabricantes te pueden decir tres pero por el grado de contaminación y por el grado de uso recomendación un mes es lo que se está siguiendo en algunos hospitales mis colegas hasta ahora no se enferman desde el mes que están utilizando estos respiradores y para su buena suerte han estado utilizando con el filtro cambiado cada mes disponibles en distintas presentaciones algunos son desechables como este respirador que ves por acá algunos son de media cara como el del acá o de cara completa entre los tipos de respiradores encontramos los respiradores desechables y los que van a querer o van a requerir un mantenimiento sobre todo en el caso de los filtros esto es lo que se va a cambiar la máscara queda el filtro cambia respiradores o mascarillas autofiltrantes como había especificado en la clasificación no la línea la línea de los respiradores desechables comienza con la letra N cuando hablamos de que no son resistentes a los aceites o salpicaduras cuando hablamos de la clasificación con la letra R vamos a ver que están los resistentes a los aceites y cuando hablamos aquel respirador que comienza con la letra P hablamos de aquellos que son muy resistentes ante los aceites ahora para yo ¿para qué quisiera un respirador de clasificación R o clasificación P? estos se utilizan en la industria metalúrgica y en la industria química para evitar algún tipo de inhalación de vapores aceitosos o de elementos químicos que son volátiles de tipo aceite nos ofrece un grado de filtración en base al numerito que está al costado de la categorización si es N95 nos ofrecerá 95% de filtración si es N99 99% si es N100 99.90 7% ahora toda esta clasificación y por ende la manufactura creación y también auspicio de estos respiradores está dado por la Sociedad Norteamericana de Salud Ocupacional en la página de la NIOSH si usted lo googlea pones verificar respirador según la NIOSH lo pones en el google puedes tú entrar a la página de NIOSH y pones ahí la marca del respirador que tú te has comprado puede ser 3M por ejemplo y pones ahí el modelo el diseño básicamente que vas a poner vas a poner estos códigos que voy a amplificar hay que recordar que la letra define la eficiencia del respirador y el número la tasa de filtración ahora lo que te estaba comentando si usted verifica esto de acá este TC este TC es el código de producción o de manufactura usted verifica en la página de 3M pone NIOSH verificación de respirador le hace click a la marca que usted desee por ejemplo la marca 3M 3M y luego de eso le pones o buscas mejor dicho buscas este número de código de producción autenticado y que coincida con el número de lote que está acá al costadito usted puede cerciorarse si su respirador ha sido aprobado por la NIOSH y si su respirador este 3M realmente es original ¿por qué? porque estos códigos se renuevan cada cierto tiempo entonces es imposible que puedan falsificarlo ¿correcto? de esta manera usted puede verificar si su respirador desechable de 3M o de cualquier marca o cualquier marca es original simplemente entrando a la página de la NIOSH y buscando la marca de respirador que usted ha adquirido ahora las mascarillas de tipo respirador tienen tallas por si acaso la talla esta es estándar si usted ve que dice 1860 que es el modelo S acá al final termina una S quiere decir que es es MOL ¿ya? hay que tener cuidado con las tallas bien y hablemos rápida y brevemente de lo que son los respiradores industriales un respirador industrial es un elemento especializado con filtros intercambiables ¿ya? estos filtros intercambiables son como estos que ves por acá estos son los filtros que usted puede tener ahora muchos miran este licenciado para ¿cuál filtro? la verdad que no entiendo nada no me queda claro ya mira acá tienen la leyenda de los filtros con esto tú te puedes guiar qué tipo de protección esperas tener ya ahora vamos ahorita lo voy a poner para explicar un poco mejor eso yo te puedo decir mejores cartuchos de filtración que usan mis colegas y que hasta ahora no han tenido ningún problema son el 7093 que es este diseño de color moradito avalado por mira mira por quién está avalado la Niosh este 7093 y este filtro de color rosa ya que no tiene no acuerdo exactamente el número pero este filtro rosado es único no vas a encontrar rosado claro o rosado oscuro no es un filtro rosado de color rosa no más estos dos cartuchos el morado y el rosado son los mejores que tienen tasa de filtración elevada para micropartículas y microaerosoles y usted desea mayor protección a estos elementos que están acá a los cartuchos que recuerda se deben cambiar por lo menos cada mes a estos cartuchos tú le puedes adicionar una protección más está el cartucho y te compras un prefiltro que lo ves aquí y un adaptador para el prefiltro cosa que al final te quede así mira tu cartucho de filtración tu prefiltro y su adaptador para prefiltro para que cualquier cosa que ingrese se filtre y se recontra filtre con este tipo de adaptación con un cartucho extra de prefiltro y un adaptador que selle el prefiltro con el cartucho inicial tenemos un sistema que es impenetrable ok esta es la mejor forma de protección que hasta ahora tenemos con una alta tasa de aceptación y una muy baja tasa de enfermedad a largo plazo ahora si usted quiere hacer una filtración única no solo utilizarías el respirador de cara completa más el cartucho con el prefiltro y el adaptador para el prefiltro si usted tiene eso realmente su filtración es de otro nivel ahora ¿cuál no te recomiendo? esta de acá ¿por qué no te recomiendo esta? porque mira el filtro está expuesto el filtro está expuesto y se deteriora más rápido y se contamina mucho más rápido entonces como se contamina y se deteriora más rápido lo recomendable son los filtros que vienen encapsulados en este componente plastificado ahora ¿cómo nosotros podemos limpiar este componente plastificado? con una torunda con algodón disculpa una algodón o una torunda de algodón perdón con alcohol de 70 grados comienzas a limpiar tu cartucho por fuera y no tocas esta parte interna porque esta parte es del filtro limpias bonito como si estuvieras limpiando algún tipo de elemento muy preciado y valioso porque estos cartuchos pueden estar 100 a 150 soles solo el cartucho entonces lo vas a limpiar y lo dejas en cuarentena y tu mascarilla también en el caso de tu respirador la máscara puedes también limpiarlo con alcohol sin tocar la parte interna de los filtros eso no se toca con alcohol porque si no se malogra hay que tener cuidado con el mantenimiento de este respirador porque es muy delicado la parte interna de los filtros requieren un recambio constante de cartuchos y un buen mantenimiento ahora volvemos acá que es lo que quería hablar cuando hablamos de los colores cada color tiene propiamente una forma de protección el morado es uno de mis favoritos ya va a protegerte contra cualquier tipo de partícula y dentro de si tiene un filtro P100 el filtro P100 de acuerdo es que era 99.97% de tasa de filtración ese perfil P100 es el que usted debe de buscar esa es una buena o una muy buena opción ahora la pregunta del millón ¿cuál usarías para tu protección personal? como la colega que está con su respirador de color rosado la de color morado o la que tiene su N95 con su tarjeta facial ¿cuál sería el mejor tipo de protección? ¿cuál usaría usted si tuviera la posibilidad o cuál ha usado usted de repente en su centro de labores? en este caso yo creo y yo me quedo con esta de acá que tiene sus filtros internos con su careta facial aunque la verdad esta es la expectativa la realidad es que esto es lo que nos dan más aunque ahora ya ni nos dan la N95 formal nos dan una N95 de poca monta en nuestro caso donde yo trabajo nos dan una N95 color blanco que yo he tratado de verla en la NIOSH y no tiene certificación NIOSH ya con eso te digo todo bueno recuerda que la CDC el centro de desastres y enfermedades prevención de desastres y enfermedades control de enfermedades de Estados Unidos señala que el respirador N95 como parte del equipo de protección recomendado como el estándar básico ante lo que son las preguntas frecuentes relacionadas al COVID digamos que indica como un estándar básico de protección la N95 una alternativa aceptable y dice que es aceptable porque es fácil para el presupuesto y también es fácil de poner y tenerla lo malo del año 95 es que es desechable eso es lo malo bien respiradores y mascarillas autofiltrantes las mascarillas autofiltrantes se conocían en equipo de protección individual reguladas por el reglamento parlamentario europeo en el caso de lo que son las mascarillas FFP1 FFP2 y FFP3 recuerda que cuando hay válvula de exhalación puede ser que contamines a las personas que estén en relación con usted protege su persona pero también puede contaminar al resto de personas acá está una descripción fácil y rápida de lo que es los filtros propiamente europeos de la FFP1 FFP2 y FFP3 la filtración tiene una eficacia mínima de 78% llegando un 94% es básicamente lo que he hablado ahora comparemos nuestras mascarillas N95 con la FFP2 y la N95 con la FFP3 ¿cuál es la verdad? ¿cuál es el que filtra mejor? bueno y la verdad es que entre la FFP2 y la N95 no hay casi mayor diferencia la diferencia va a ser entre la FFP3 mejor filtración que la N95 pero si queremos más filtración de una mascarilla norteamericana tenemos que comprar la N99 o la N7 las mascarillas FFP pueden ser bidireccionales en muchos casos cuando tienen algún tipo de válvula de exhalación o unidireccionales cuando solo tienen una válvula simple de exhalación todo este tipo de mascarillas están avaladas por la Unión Europea de Salud Ocupacional y la Unión Norteamericana de Salud Ocupacional o también llamada NIUS ¿la cual será mejor? bueno ya lo dijimos la N95 es idéntica a la FFP2 si hablamos de la FFP3 ella sería categóricamente mejor que la N95 si usted quiere una mejor que la N95 puede conseguir una N99 o una N7 acá están las tasas de filtración que usted debe tener en cuenta que ya lo hemos verbalizado ya lo hemos comentado y vamos a llegar a algo muy bonito que yo quiero que tú veas este respirador es un respirador de tipo ETIPS de Europa y de lo que es Norteamérica la capacidad de filtración de este respirador es del 99.97 este es un buen ejemplo de un respirador que tiene Estados Unidos y que al año de Europa siempre se copia de Estados Unidos y que básicamente tiene casi casi el mismo estándar de filtración o sea si usted ve clasificación FFP o clasificación NP o R son la misma historia solo que uno es de origen norteamericano y el otro es de origen europeo esto de acá muchos me preguntan licenciado ¿es mejor la KN95 o es mejor la N95? ¿cuál sería mejor realmente? y la respuesta es que la mejor es la N95 ¿por qué? porque la KN95 es la imitación barata improvisada y digamoslo así de motivo que China hizo para poder subsanar su déficit de mascarillas China la unión la unión este norcoreana Corea y Japón inventaron bueno no inventaron sino patentaron esta mascarilla con la finalidad de poder crear a su población un respirador oriundo de ellos que sea de fácil adquisición y de bajo presupuesto para gastar ahora ¿qué se ha dado cuenta la NIOSH? la NIOSH se puso a examinar esta mascarilla que no tiene su autorización y ¿qué se dio cuenta la NIOSH? que la KN95 su filtración usualmente por teoría debería ser 95% de partículas inhaladas ¿qué se dieron cuenta? que al hacer el estudio de filtración estas KN una filtraba 40% otra filtraba 20% otra filtraba 60% otra filtraba 20% otra filtraba 40% otra filtraba 60% otra filtraba 90% muy pocas KN llegaban al estándar de 95% de tasa de filtración ¿qué le quiero decir con esto? que no es una mascarilla de FIAR por los estudios de la NIOSH no hay algo que avale realmente su tasa de filtración son mascarillas auspiciadas por los gobiernos los gobiernos de Asia pero no son auspiciadas por gobiernos que realmente estudien este tipo de respiradores como la parte del Instituto Norteamericano de Salud Ocupacional entonces no confíen las KN95 porque no tienen el aval de filtración de lo que dicen número uno y número dos aparte estas KN95 si usted se da cuenta sus sujetadores laterales son como orejeras y estas orejeras no crean un sello hermético como si lo crearía el respirador N95 que se ajusta por la zona occipital estas se ajustan en la zona temporoparietal a nivel de lo que es la oreja y realmente no crean un sello hermético entonces por esos dos motivos por falta de eficiencia y por una ergonomía fallida la KN95 es una buena imitación pero que no llega en muchos casos al estándar de filtración 95 no hay garantía de que todos los respiradores de origen chino llamados KN95 cumplan con los estándar de filtración que si lo hacen las KN95 precaución en ello también hay que estar alerta en el sellado de la misma pasos para poder colocarme un equipo de protección personal cuando se ha realizado algún procedimiento generador de aerosoles primero retirar todo aquello que puede ser un fomite contaminante cuando hablo de un fomite me refiero a algún tipo de artefacto que pueda adquirir flora bacteriana o carga bacteriana lugar designado para cambiar nuestro equipo de protección personal verificamos que esté completo colocamos el protector de calzado las botas opcionales realizamos el higiene de manos porque nos hemos cogido las botas con un poco del calzado puede ser una higiene de manos con ojo jabón o si no una fricción alcohólica que debe durar por lo menos de 15 a 20 segundos la fricción alcohólica y de 20 segundos a más la higiene de manos con agua y jabón colocamos el mandilón descartable le agregamos al mandilón de repente alguna pechera o algún tipo de mandil extra que nos puedan dar como elemento de bioseguridad colocamos el respirador en 95 una vez puesto el respirador realizamos la inspección del sellado el sello hermético a nivel del tabique nasal colocamos el protector ocular y comprobamos que no se empañe porque cuando el protector ocular se empañan con el respirador puesto es porque tu respirador tiene fuga eso de que le voy a poner jabón para que mis lentes o mi protector ocular no se empañe es algo que no tiene sentido porque el jabón no va a no se busca que el protector no se empañe el protector se va a empañar solo cuando hay un sello mal un sello inadecuado a lo que es el rostro colocamos el gorro descartable y nos colocamos un par de guantes para poder fusionarlo con el mandilón en una técnica de calzado de guantes llamado la técnica cerrada o técnica continua de calzado de guantes esta técnica cerrada es la que se utiliza por ejemplo en sala de operaciones colocamos otro par de guantes por encima porque esta técnica yo la hago dos guantes un guante por encima veo que el paciente está muy contaminado me lo saco y me pongo otros guantes hay que revisar la integridad del respirador antes de que te lo coloques y verificar que el sello sea hermético en caso se vaya a colocar un respirador N95 previamente utilizado hay que evitar que pueda tener algún tipo de partícula viral hay que tener cuidado con el reuso excesivo del respirador en teoría nosotros deberíamos utilizar respirador de 8 a 12 horas el respirador N95 debería ser usado 8 a 12 horas y a máximo un turno completo pero en la actualidad lo hacemos durar una semana o hasta dos semanas ¿cuál es lo mejor que utilizar el N95? en el internet vas a encontrar de que lo puedes lavar lo cual no es correcto de que lo puedes esterilizar con un microondas lo cual crea de que tasa de filtración ahora mi tip personal lo que a mí me ha funcionado con mi N95 que yo lo uso más de 2 o 3 semanas creo que hasta un mes es atomizar un poco de alcohol de 70 grados atomizo un poco de alcohol de 70 grados izquierda derecha para arriba para abajo por adelante y por atrás y lo dejo que se pueda secar en un lugar que esté aireado un lugar que tenga flujo de aire y después me lo pongo cuando no sé al día siguiente por ejemplo esa es una forma que a mí me ha surtido efecto porque desde marzo gracias a Dios no me he contaminado con el SARS-CoV-2 ahora pasos para retiro del equipo de protección personal cuando se realizó algún procedimiento generador de aerosoles primero nos dirigimos a un lugar que sea adecuado especialmente adecuado o asignado para retirarnos el equipo de protección personal debe haber un recipiente de bioseguridad con bolsa roja o un recipiente o un tacho de color rojo donde se pueda contener las cosas contaminadas nos retiramos el par de guantes cuidadosamente con una técnica apropiada para evitar contaminarnos realizamos la higiene de manos porque hemos tocado los guantes de cierta manera retiramos el gorro retiramos la pechera o el delantal descartable que se encuentre así mismo el mandilón que está realizamos la higiene de manos con agua y jabón puede ser o con solución alcohólica y vamos a retirarnos también todo aquello que esté en concordancia ¿no? retiramos el protector ocular retiramos la careta facial y finalmente retiramos el respirador para terminar con lo que son las botas si es que se colocó realizamos la higiene de manos y ahí termina lo que es el retiro del equipo de protección personal quisiera ver si hasta hasta ahorita ha habido alguna protección alguna pregunta muy bien buena opción en el caso del alcohol como le dije hice la la contación mi experiencia personal con el alcohol ha sido muy buena porque no confío en la esterilización de la mascarilla N95 con con un microondas mucho menos lavarlo que usted tenga su N95 y la estruje de esta forma rompe los microfiltros y las microfibras entonces la moraleja sería en resumen esta es una mascarilla desechable y como es una mascarilla desechable no se recomienda que la estemos usando continuamente por necesidad la estamos usando continuamente como les dije en mi experiencia para mi bienestar yo he usado el alcohol de 70 grados y no me ha ido mal me ha ido muy bien hasta ahora no me ha dado alcohol por ahí si usted encuentra que es bueno de repente limpiarla ¿no? con con alguna técnica de raspado o alguna técnica que tenga que ver con un microondas puede funcionar no lo he probado porque por ejemplo a mi casa no entra nada el respirador está totalmente contaminado que vengo del hospital no entra a mi casa y mucho menos la voy a poner en el microondas donde a veces lo utilizo para mis alimentos soy medio hipocondriaco en ese sentido así que no entra nada en mi casa contaminada no he probado la técnica del microondas pero bueno no quisiera arriesgarme porque las ondas los rayos alfa los rayos gamma que utiliza el microondas los rayos infrarrojos van a achicharrar por decirlo de esa manera o sobrecalentar las fibras y lo van a malograr recuerda que es como una especie de tela sintética y la tela sintética es sensible al calor entonces yo hago mi conjetura de que como es sensible al calor no quiero malograr los filtros ¿no? los microfiltros que están internos en lo que a mí me ha funcionado es el alcohol de 70 grados por ahí alguien más de repente tiene una técnica perfeccionada una mejor técnica cada quien ya puede sacar su conclusión en base a la literatura que haya pero lo que sí concordamos todos es que son de carácter desechable no son de carácter utilizable ¿ok? ah perfecto muy bien miren en base a lo que yo he experimentado deberíamos cambiarla cada 24 horas pero yo creo que si vamos a hacer guardias de 12 horas a la tercera o cuarta guardia deberíamos cambiarlo porque realmente la mascarilla se comienza de forma pero un truco mira para que la mascarilla te dure más tú debes tener tu respirador bien puesto y encima te pones una mascarilla quirúrgica si tú tienes tu respirador puesto y tu mascarilla quirúrgica por fuera eso hace de que las partículas que se impacten se sedimenten y se impacten en la quirúrgica en la de tela simple o sea la que se va a desgastar la que se va a vegetar más rápido por el impacto de afuera es la mascarilla que está por fuera la de tela quirúrgica ahora ¿por qué no dices primero la tela quirúrgica y encima el respirador? ¿por qué no te recomiendo eso? porque usando la lógica el poder del respirador en tener esa autofiltración va a va a requerir un sello hermético ¿y qué pasaría si es que yo tengo una mascarilla quirúrgica y aparte mi respirador ¿se alterará o no se alterará el sello hermético? claro que sí entonces yo no debo de interrumpir el sello hermético de mi cara con el respirador entonces por eso yo no recomiendo que use usted primero primero la quirúrgica y encima el respirador eso no lo recomiendo yo recomiendo al revés primero el respirador que selle herméticamente tu rostro y luego con una protección adicional por fuera la mascarilla de tela de tela quirúrgica ¿ya? muy bien ¿alguna otra consulta? por favor querido público oyente televidente y gracias a Hugo Calderón a Sharon Ríos Vargas por su participación Ávil Capuma Prieto Rosmeri gracias por participar por hacerme sentir que estamos ahí presentes gracias señores gracias ya seguimos entonces ya a ver alguna pregunta más gracias gracias por la preferencia en el caso de personas que usamos lentes es como de hacer la medida mira el lente no debe ser utilizado con la mascarilla en el sentido de apretar los lentes con la mascarilla si mi mano fuera la mascarilla los lentes deben estar por fuera de la mascarilla así de esta forma porque si lo tienes se rompe se rompe el sello hermético esa es la mejor forma y hay que evitar que el sello hermético se rompa porque lo que yo deseo es hacer que la mascarilla crea un sello hermético con mi cara si mi lentes están por dentro de la mascarilla el sello hermético crea una no estaría sellado de manera hermética hay que tener cuidado con eso gracias señores señoritas caballeros y damas y caballeros presentes muchas gracias por su preferencia muy bien me gusta interactuar con el público es bonito saber que están ahí presentes muy bien ahora vamos con definiciones operativas en la UCI hablemos de cosas que realmente tienen que ver exactamente con el cuidado de enfermería en cuidados intensivos y ya está tenemos la historia de la UCI bien puesta tenemos la bioseguridad bien puesta ahora hablemos de los términos más utilizados en cuidado intensivo que es un estado crítico bueno un estado crítico es un estado de alta vulnerabilidad en cuidado intensivo no se van a ver pacientes comunes van a verse pacientes multicomprometidos en este sentido la situación de la persona que va a entrar en la mayoría de casos va a estar en un riesgo momentáneo y o continuo de perder la vida o de un momento a otro decir pero hace media hora lo dejé bien ¿qué pasó? ahora el paciente está fibrilando ¿no? fibrilando o fibrilación o taquicardia ventricular es lo que llamamos un movimiento de vibración es cuando el paciente está en una especie de paro cardíaco entonces es una manera de decirte ¿no? que en la es así constante si usted voltea de repente hacia otro paciente o se descuida un momento de un momento a otro el paciente cae en las funciones vitales y hay que tener cuidado porque se puede ir lo que no pasó en minutos pasa en segundos lo que no pasó en horas pasa en minutos siempre hay que tener la mano nuestro monitor multiparámetro para controlar todas las funciones vitales del paciente ¿sí? hay que tener en cuenta la premisa de que el paciente su riesgo es constante el riesgo del paciente para poder tener algún tipo de daño permanente va a estar en cada momento a la vuelta de la esquina está que espera la muerte en el paciente que está en estado crítico hay que tener también en cuenta que la gravedad de las heridas los tratamientos van a degenerar el cuerpo y van a vegetar y muchas veces dejar en cero las defensas por ende aquí viene la importancia de la bioseguridad todo paciente que está en UCI tiene un compromiso inmunológico y por ende debemos de evitar sobrecargar sobreestaturar sus pocas defensas con algún tipo de flora bacteriana oportunista aquel paciente que está en estado crítico puede considerarse un paciente que debe de estar monitorizado supervisado por el peligro de tener algún tipo de proceso patológico incidiendo sobre su nivel de salud y obviamente un tratamiento específico un tratamiento específico y preciso que requiere un nivel de asistencia continua en una unidad convencional de hospitalización una unidad llamada unidad de cuidado intensivo qué es la continuidad de la atención mira acá tenemos de salud que tiene acá sus respiradores bien puestos este es un respirador con doble filtro si tú lo ves bien doble filtro estas dos colegas están recontra bien protegidas ella hace un buen esfuerzo y ella bueno está en un estándar qué es la continuidad de la atención es el proceso por el cual nosotros vamos a tener la tarea de llevar una atención continua con los mejores estándares al paciente no fuera del estado el momento o el sitio o el contexto donde inicia la atención del enfermo crítico debe de haber una continuidad de la misma esto se da porque el proceso que vamos a prestar al paciente debe de estar dado desde el inicio el intermedio hasta el alta del paciente en todo momento debe haber un cuidado continuo y un cuidado continuado no porque la colega tal entró y de repente es una persona que no tiene bioseguridad o de repente es una persona que no le gusta aplicar inotrópicos porque piensa que el paciente se va a quedar en paro o le va a dar algún tipo de shock cardiogénico o no le gusta cambiar de posición al paciente no se escogiera no vamos a permitir que nuestro paciente desencharque el pulmón o le den úlceras por presión que es algo típico o pueda tener una disfunción a nivel respiratorio que pase desapercibida un acúmulo de secreciones de repente no lo aspiré al paciente y se me congestiona entre paro respiratorio se me desvió el tubo endotraqueal y mi compañera no lo quiere cambiar o no llama al médico para hacer un procedimiento de salvataje entonces la continuidad de la atención la seriedad de la atención es lo básico porque si usted hace bien su trabajo todos absolutamente todo el equipo debe hacer un buen trabajo para que este paciente se recupere y aquí hablamos un término interesante un paciente debe ser potencialmente recuperable ¿qué es un paciente recuperable? es un paciente que si bien está en un estado de gravedad de alta vulnerabilidad no es consecuencia de que este estado sea incurable ¿sí? no es consecuencia de que este estado de una enfermedad esté en una etapa incurable a menos que esté en un estado terminal solo el paciente declarado como un paciente terminal puede ser que se considere incurable pero mientras tanto todo objetivo de enfermero que está en cuidados críticos es lograr hacer que la enfermedad se pueda sobrevivar y lograr hacer que el paciente se pueda recuperar rehabilitar y salir de alta ese es el objetivo el paciente recuperable es aquel que va a tener algún tipo de sobrevida algún tipo de salvedad en base a nuestro cuidado altamente especializado ¿qué es una UCI o una unidad de cuidado intensivo? bueno es una unidad orgánica del hospital que va a brindar una atención altamente especializada con medicina altamente intensiva ¿no? al paciente crítico enfermo en condición de inestabilidad ¿qué son las unidades de cuidados intermedios? es una unidad orgánica que va a brindar una atención igualmente especializada a un paciente crítico pero que tiene una condición de cierta estabilidad en cuidado intensivo los pacientes todos son inestables dinámicamente hablando cardiológicamente hablando respiratoriamente hablando neurológicamente hablando todos tienen debajo de 10 tienen de repente un índice de Kirby una PAFI por debajo de 300 profe me está hablando cosas que no entiendo después voy a voy a hacer entender que es una presión es un PAFI o índice de Kirby cuando hablamos de un Glasgow 10 un Glasgow 2 un Glasgow 15 estos son estos son términos de monitoreo monitoreo invasivo y no invasivo del paciente entonces una unidad de huevo intermedio es aquella donde el enfermo está en una condición de relativa estabilidad por su estado aún reviste en ser grave pero aquí se le puede proporcionar una atención específica que va a ser mejor que la atención que se le va a dar en unidades de hospitalización común pero esta atención no justifica su admisión o su continuidad a cuidados intensivos cuidados intermedios es como una especie de limbo entre cuidado intensivo y de repente hospitalización o de repente trauma shock o de repente algún tipo de servicio específico ahora ¿cuáles son los criterios para yo poder dar priorización a mi paciente? algo importante miren en emergencia ¿no? yo sé que a muchos les gusta la emergencia a mí me encanta la emergencia estos son nuestros queridos amigos que ahorita están que dan corazón y vida que son la unidad de SAMU Sistema de Atención Móvil de Urgencias ya saben tienen que llamar a SAMU solo cuando es necesario no por jugar por favor en el caso de lo que son los SAMU las unidades de emergencia tienen cuatro prioridades y las unidades de ingreso a UCI también tienen cuatro tipos de prioridades no te confundas las prioridades de cuidado intensivo con las prioridades de emergencia son prioridades que se parecen porque son cuatro no cada uno pero su interior es diferente ¿ya? en emergencia llamamos prioridad uno cuando el paciente es de una gravedad extrema o sea es un paciente que está muy mal de repente es un paciente que está con está con TEC tiene una espondilolistesis una desviación de alguna vértebra cervical fractura con posible compromiso neurológico no es un paciente de gravedad extrema en lo que es cuidados críticos el paciente con prioridad uno es un paciente crítico inestable que necesita y en muchos casos invasivo e intensivo que no puede ser proporcionado en otro servicio o sea la única dependencia capaz de ayudarlo a sobrevivir el paciente UCI prioridad uno es la unidad de cuidado intensivo en muchos casos con una ventilación mecánica invasiva y con procedimientos que van a monitorearlo de manera invasiva el beneficio potencial va a ser de carácter reversible y esperable en el caso de la recuperación del paciente tienen cierta consistencia pero hay que tener en cuenta que un paciente prioridad uno en UCI va a ser diferente hablar que un paciente de prioridad uno en emergencia paciente con prioridad dos es un paciente con una monitorización intensiva que puede necesitar ciertas intervenciones inmediatas no ventilación mecánica invasiva básicamente esto es lo que lo va a diferenciar de la prioridad uno porque la prioridad uno necesita un pulmón mecánico para que pueda tener algún tipo de movimiento ventilatorio y la ventilación es esencial para que haga una buena respiración de ahí te voy a explicar en qué se diferencia respiración y ventilación muy diferente ya en prioridad dos no hay una necesidad de una ventilación mecánica invasiva y su oxigenoterapia de alto flujo va a algún tipo de ventilador mecánico no invasivo por presión positiva puede tener una presión arterial de oxígeno con una proporción de fracción inspiratoria de oxígeno menor de 200 este PAO2 y FIO2 por favor no te vayas a asustar yo te voy a explicar luego qué es una PAO2 una FIO2 para comenzar una PAO2 es la presión arterial de oxígeno que se puede medir dentro de la sangre arterial recordemos que el tipo de sangre que tiene más cantidad de oxígeno es la sangre arterial entonces una PAO2 es la presión ejercida dentro de la arteria a causa del gas oxígeno que generalmente para decir que el paciente está en un estado adecuado debe ser más o menos entre 80 a 100 milímetros de mercurio cuando hablamos de un paciente que está relativamente compensado ya cuando bajamos de 80 hacia abajo ya hablamos grados de hipoximia y la FIO2 es la fracción inspiratoria de oxígeno que viene en concordancia con el aire ambiental nuestra FIO2 en el ambiente es 21% ¿por qué será 21% nuestra fracción inspiratoria de oxígeno? es porque el aire mejor dicho el oxígeno está en 0% en relación a la atmósfera por eso que se le dice FIO2 normal de una persona es 21% ahora licenciado ¿y por qué está relacionando la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno? es porque estos dos me dan un índice que el médico intensivista usa para clasificar al paciente en cuanto a algún tipo de síndrome de diestrés respiratorio ¿sí? luego te voy a explicar que hay una ecuación que usted puede hallar sencillamente usted y yo la podemos hallar de una manera fácil recuerda que no necesitamos estudiar medicina para para entender cosas complejas simplemente necesitamos leer y tal vez entender y tal vez entender un poco más allá de lo que usualmente los colegas entienden el límite del conocimiento es el límite que usted le ponga no hay edad para aprender y siempre tenemos algo nuevo que aprender ¿bien? el paciente con prioridad 2 es aquel que va a tener un beneficio potencial y una reversibilidad esperable ¿ya? ¿cuál es la diferencia entre prioridad 1 y prioridad 2 en UCI? el de prioridad 1 va a tener que utilizar una ventilación mecánica invasiva y el de prioridad 2 no necesariamente la va a utilizar generalmente es una ventilación mecánica no invasiva como aquella que vimos del pulmón de acero de 1928 más o menos algo así una ventilación mecánica no invasiva una prioridad 3 va a ser un paciente inestable crítico de recuperarse que va a estar en una fase aguda de una enfermedad y que tras recibir algún tipo de tratamiento intensivo va a aliviar en parte los síntomas más fuertes de su enfermedad pero también puede tener parámetros críticos como por ejemplo algún tipo de indicación de no intubar o no intentar RCP ahora ¿por qué algunos médicos indican no intubar o no intentar RCP? porque en el acto tú lo puedes matar por la gravedad del estado entonces en algunos casos se dan cuidados paliativos y no necesariamente se dan maniobras de resucitación esa es una prioridad tres y una prioridad cuatro es un ingreso que no está generalmente indicado el beneficio que va a adquirir el paciente es mínimo y probablemente no haya algún tipo de remontada a la enfermedad misma ¿no? por ser una enfermedad de bajo riesgo en ese sentido el paciente cuya enfermedad es terminal irreversible y que lamentablemente inminentemente viene la muerte que son la prioridad cuatro entre la prioridad tres y la cuatro los más comunes de ver son los pacientes número uno número dos y número tres son los más fáciles de encontrar ahora en emergencia ¿cuál es la prioridad? la prioridad dos urgencia mayor prioridad tres urgencia menor y prioridad cuatro patología común como tú puedes ver y te has dado cuenta al analizar las cuatro prioridades de UCI difiere mucho de las prioridades en el servicio de emergencia hay que tener en cuenta ello para que no te confundas de las prioridades que se ven en uno y otro servicio si bien es cierto los de enfermería rotamos UCI, emergencia a veces emergencia UCI como se está viendo en la actualidad que están poniendo varios emergencistas a UCI porque ya no hay muchos licenciados y enfermeros de UCI propiamente dicho entonces hay que saber de los dos lados ¿no? por eso te traje un poquito de emergencia igual que la cánula de Geddel el tubo endotraquial son cosas procedimientos también de emergencia que se ven mucho en UCI hay muchas cosas de UCI que lo vemos en emergencia y de emergencia lo vemos en UCI también los fármacos el ejemplo de los inotrópicos positivos los vasoactivos la adrenalina la dobutamina que después te voy a dar un poquito mejor de ellas también se ve mucho en emergencia para reanimación y resucitación y también se ve mucho en cuidado intensivo muy bien hasta ahí alguna a ver bien dicho exacto muy bien ahora hablemos un poquito más ya sobre lo que son los grados de dependencia o nos quedamos y creo que son las 7 son las 7 y 10 creo me parece parece que ya sí parece que ya es este ya es la hora chicos de decirnos hasta pronto pero no te preocupes que el día viernes volvemos con fuerza ya volvemos con fuerza volvemos con la parte más jugosita más cornosita del curso donde ya hablamos de oxigenoterapia en cuidado intensivo hablamos de lo que son maniobras de monitorización invasiva no invasiva y los cuidados más básicos un poco de balance hídrico un poco de oximetría de pulso capnografía gases arteriales que es interesantísimo que es muy usado en cuidado intensivo podemos tomar una muestra de gases arteriales cada 5 minutos cada 10 minutos según lo que diga el médico intensivista vamos a hablar un poquito de todo lo que son procedimientos en cuidado intensivo y lo que son cuidados generales ¿ya? eso sería para el día viernes en el mismo horario ¿sí? muy bien chicos estimados exacto los sinotrópicos usados en ucina ya muy bien a pedido del compañero Hugo vamos a hablar de mi tema favorito que es farmacología ya farmacología que a mí me encanta un montón vamos a hablar de los sinotrópicos utilizados en ucina por ahora aprendamos y vayamos investigando linda dobutamina que son dos muy utilizados ahora si por ahí te puedes leer de repente los vasodilatadores también sería genial para hablarlos en un idioma similar perfecto chicos nos vemos cuídense mucho un abrazo gigante a la distancia que tengan una buena hasta la próxima nos vemos un abrazo gigante